Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh man, that fucking freak up on stage. Las noches de la Argentina están cambiando. A siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Noche Paranormal. Hola Hector Rossi. Soy Nora Laferrere. Quería decirte que yo en mi casa de mi mamá estaba sacándome fotos para posar. Y resulta que quería probar cómo salía la foto. Y me saqué tantas fotos que se veían feas, feas, lindas, feas. Hasta que me saqué una foto en la casa de mi mamá estaba sentada. Y hago la pose de sonrisa. Cuando me quiera acordar, miro la foto y había un nene al lado mío, atrás de la silla. Y yo estaba sola, no había nadie. Esa casa está hecha de cero y es hecha de material hace muchos años. Era un terreno pelado, tenía plantas y se edificó ahí después. Y había un nene atrás mío, sonriendo, haciendo pose conmigo. En el 2011 me pasó eso. Y después ese celular me lo robaron y nunca pude tener más esa foto. Y la verdad que me sorprendí mal. Y hace poquito estaba durmiendo en mi cama. Y de repente estaba durmiendo y me desperté rápido porque me sentí que me tocaba en el pie y no había nadie. Estaba sola, nadie me tocó. Y cuando miro, no había nadie. O sea, me tocó en el pie. Me pidió un susto terrible. Hola chicos, soy Héctor de Corrientes. Una noche estaba en el fondo de mi casa y vivo frente a una canchita de fútbol. Con las luces del estadio vi claramente cómo mi madre bajaba la ropa del tendereo del fondo. Y le dije, ¿qué haces mamá? Después me voy hacia el cuarto y veo que mi madre estaba tomando mate. Le digo, pero acabo de verte atrás. Y me dice, yo no, no me moví de acá, imposible. Se lo conté. Y hasta el día de hoy ella no me cree. Gracias a ustedes por escucharme. Me encanta el programa. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Te voy a contar algo Héctor. Esto me lo contó un amigo. En el fondo de Benicio está la cancha de saladeros. Parado el fondo cerca de la 66. Hay una serie de sanjones. Dijo que un gaucho había visto una especie de chico ahogando a una nena. A lo que el gaucho agarró, o era una especie de monstruo o algo así, decía que estaba ahogando a la nena. Entonces dijo, ay, ¿qué hace? Salió corriendo y lo sacó volando a esa cosa. Y dice, cuando alzó a la nena así, la miró, la nena tenía un montón de dientes y una cara horrenda. Bueno, no sé qué hubiera pasado, pero yo por la duda ando ando por ahí. Porque dicen que hay muchas cosas raras en el fondo de Benicio. Más en la parte de los Talas y eso. Porque dicen que los militares enterraron muchos desaparecidos. Ahí dicen eso. Inclusive yendo por esa montaña, para el fondo de los Talas. De noche han visto sombras negras que pasaban volando al lado de los autos. Por la duda. Y después me contó un conocido ahí que había dormido. Tenía una casa ahí cerca de los Talas. Metida en el monte. Dice que el fuego que estaba en la chimena empezó a chispear y a prenderse como si le echaran combustible. Muy raro. Y él dice, yo no tengo un sueño muy pesado. Mi chaval Ruiz estaba mi pareja ahí. Y los perros empezaron a ladrar. Y dice, mirá, mirá. Dice que la señora vio una especie de tipo con una capucha que no tenía cara. Que pasó por ahí. Y se pegaron en un susto gárbaro. Hola, dentro soy Kevin Nenobur. Te quería comentar una vez una historia. Estábamos sentados comiendo a la mesa. Toda la familia. Y atrás de mi casa hay una puerta. Y se ve una mano negra. Como que quisiera abrir la puerta. Y todos en mi casa se quedaron sorprendidos. Bueno, te quería comentar esa historia. Mucho éxito en tu radio. Saludos. Alma gemela. Me llamo Jorge y soy de Buenos Aires. Yo quería contar quizá mi experiencia más personal. Aunque ciertamente no es terrorífica, pero importante. Hace dos o tres años conocí a una chica con la que conecté muy rápido. Si bien no comenzamos a salir ni nada, nos vimos varias veces. Y cada vez que nos veíamos, yo tenía como un déjà vu intenso, en los que recordaba perfectamente lo que estábamos haciendo. Siempre que nos vimos, recordé lugares, incluso anécdotas, que su hermano me contó la primera vez que nos vimos. Yo recordaba haberlos escuchado de él mismo, algo que era imposible. Incluso cuando fui a su casa, la sentía muy familiar. Lamentablemente después tomamos caminos separados. Pero los dos estuvimos convencidos que no podía ser casualidad. Ella vivía cuatro horas de viaje de mi casa. Algo que hace difícil que yo haya ido al menos una vez. Ya que no salgo tan lejos nunca. ¿Qué fue todo esto? Si había algo que aprender o reconocer del hecho de conocerla, absolutamente todo recordaba. La teoría, según la sensación que tengo yo, es que creo que soñaba con esas situaciones. Y me había olvidado cuando estaba despierto, pero después pasaban en la realidad. También averigüé e investigué que existen almas y llamas gemelas. Así como también parejas kármicas. Todas para ayudarse o aprender a recordar o sanar algo. Cabe recalcar, ella es wicca. Me enseñó sobre la naturaleza, sobre la fuerza dentro de uno mismo. La confianza, el amor no romántico, sino hacia todo existente. Me recordó para qué estamos acá. Tengo más historias que seguro en otro momento voy a contar. Gracias por este programa. Los sigo hace varios años. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Alejandro, soy de Bosques, Florencio Varela. Y bueno, quería contar una historia que le pasó a una tía. Ella, ese mismo día que le sucede, vino a contar. Había dos señoras que vivían en una casa, que eran conocidas de ella, de mi tía. Y que mi tía trabajaba para ella, de ahí en su casa. Y las señoras estas siempre le regalaban cosas, le daban carteras, le daban camperas. Le regalaban de todo. Y bueno, vos sabés que justo ellos habían venido de la provincia, que se había ido a vivir allá un tiempo, y volvió de vuelta a Bosques. Y ella necesitaba trabajo, y bueno, justo se la cruzó a esta señora en un lugar ahí en Bosques. Y le ofrecieron, le habían dado plata, y le ofrecieron trabajo, y le dijeron que vaya para la casa. En ese momento, cuando ella se las cruza, viene y nos cuenta a nosotros que, bueno, que estaba contenta porque se había cruzado con estas señoras, y que le habían dado plata, y le ofrecieron trabajo. Así que bueno, ella contenta, agarró sus costas, y se dirige a la casa de esta señora. Y dice que ahí ella iba a trabajar, y hacía lo que es la limpieza. Dice que cuando entra al lugar, dice que siente olor raro, y bueno, no le dio importancia, y bueno, se puso a hacer sus tareas. Y sabes que, bueno, a medida que iba pasando el tiempo, dice que ella se sentía muy perseguida, como que la estaban observando. En ese momento, ella empezó a sentir más olor, un olor a como pudrición, y ella agarró y empezó a hacer una oración, porque ella es una persona creyente de Dios. Y sabes que en ese momento, cuando ella estaba haciendo una oración, vinieron estas dos señoras y dice que se transformaron del frente de ella, dice que su rostro se desfiguró, así como las brujas. Dice que eran dos brujas, contaba mi tía, que se le transformó el rostro a las dos. Y me dice, vos podés creer que eran como las de las películas, con verruga, los dientes todos podridos, la nariz larga, dice, los ojos negros, viejas, calvas. Así como las películas se transformó, y dice que ella las vio, esta señora le decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué viste? ¿Qué fue lo que viste? Y mi tía decía, no, yo me quiero ir, me quiero ir, y déjeme salir. Y dice que agarró, y pudo abrir la puerta y salió corriendo, y dejó todas sus cosas, dejó su cartera, dejó todo, y se fue corriendo desesperada. Y cuando llega a casa, ella se había, del susto se había hecho encima, porque se había meado, ¿no? Porque tenía mucho miedo, le agarró mucho miedo. Estuvo, no sé cuánto tiempo estuvo temblando y gritando, y diciendo que ella había visto eso, y bueno, le costó un tiempo después de recuperarse, y bueno, ella después de ahí nunca más fue a esa casa. Tampoco yo me la crucé nunca más a la señora, pero bueno, quería contar esta historia que fue algo real que pasó, que vivimos nosotros, y bueno, quería contar como para que entiendan que sí, ahí existen esas cosas que nosotros no tenemos el conocimiento. Así que, bueno, Héctor, te mando un abrazo y gracias por pasar el audio. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, buenas noches, buenas noches. Soy Jamón. Hace más o menos ocho o diez años, más o menos allá, esos años ya pasó. Nosotros fuimos a pescar, fuimos a pescar en mis pavos, y vemos que hay un árbol de noche, ahí en un monte, hay un arroz. Y el árbol, viste, que se prendían todos los lucecitos, parece ese árbol de Navidad. Más o menos del piso hasta tres metros de altura. Y nosotros, la linterna no funciona, ninguno no funciona. Y salimos de ahí, viste, que con la luz encendedora o algo así, ahí más o menos veinte metros, treinta metros está el campo, en la orilla. Salimos ahí en el campo y la linterna funciona. Hola Héctor, buenas noches, te habla Sol de Entre Ríos. Tengo una historia, sí, tengo un millón de historias, pero esta historia es de la vida. Que pasó en la casa de mi nona, bueno, falleció un tío mío hace muchos años. Bueno, de acá, hace ocho años atrás, yo dormí, parado en la puerta del baño. Y bueno, yo caminaba por toda la casa. Y yo voy a decirte que yo soy medio, y bueno, hice un ritual para que él deshiera la casa, porque en realidad era muy desagradable, y bueno, ellos tenían miedo. Los nietos de la luna tenían miedo de ir al baño, porque sentían convocion, que había algo. Y claro, es que ellos no lo veían, pero como que sí sentían razón, energía. Sí, así que bueno, nada, te sigo hace mucho, mi esposo, y el rezo anótico de vos, y gracias a él te conocí a vos, porque escuchamos siempre la radio. Un beso, gracias. Un beso para vos también. ¿Qué tal, cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a las 9 de la noche, con 17 minutos en la República Argentina, en este super martes, 4 de julio del 2023. Estamos en vivo. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, una historia atrás de otra. Desde ahora y hasta la medianoche, tu ritual radiofónico que está cumpliendo una década al aire. 10 años en la noche de la Argentina. Esto es la noche paranormal. Para hablar en vivo, el teléfono directo de la radio, el 4-535-4204. 011-4-535-4204. Desde cualquier lugar de la República Argentina. Marca 011-4535-4204. Abrimos el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la pop. Este es nuestro WhatsApp. 11-27-84-1073. Agendanos, por favor. Más 54-9-11-27-84-1073. Una vez que nos agendas, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Voy a dejar fijada a Macarena Ruiz para, un segundo, fijar comentario. 11-27-84-1073. Me encanta escucharte, como estos audios que ponemos siempre al principio del programa. Son audios de WhatsApp. Tomate dos minutos, dos minutos y medio. Relata tu historia paranormal, tu experiencia sobrenatural. Grabá un audio de WhatsApp y enviámelo. 11-27-84-1073. Ahora dale, 11-27-84-1073. No dudes tanto. Podés escribir tu historia también. 11-27-84-1073. Pero además, tengo un mail, un correo electrónico. Escribí la historia, tomate todo el tiempo del mundo para redactarla bien. Y esa historia puede ser historia central. El mail es trasnocheparanormal arroba gmail punto com. trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram, que es arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Súmense, vamos. Ahora mismo, los que estén escuchando y tengan ganas de seguir, por lo menos la primera parte del programa en Instagram, estoy en arroba Héctor Locutor Ok. Mi cuenta de Instagram. Seguime, mandame un saludito en el vivo. Mandame un privado, un mensaje con tu historia. Leo todo, ¿eh? Arroba Héctor Locutor Ok en Instagram. Búscame en la lupa de Instagram. Empezá a seguirme, por favor. Y una vez que me seguís, al lado de mi nombre, en Instagram, hay una campana. Toca la campanita. Activá todas las notificaciones. Para que te lleguen avisos cada vez que hago un vivo como este, o que subo un reel. Todo en mi Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Hola Héctor, ¿qué te gusta comer? Me preguntan. Todo. Pero mi plato favorito es milanesas con puré. Si ustedes me invitan a comer milanesas con puré, yo los viernes, que ahora no tengo que venir a la radio, de aquí a la eternidad, los viernes que no vengo a trabajar, voy a comer a tu casa. Pero real lo que estoy diciendo. Me mandan un mensaje privado por Instagram, Héctor. Muéstrenme de verdad que saquen una foto de la milanesa, ¿no? No me hagan ir al divino botón. Héctor, te invito a comer milanesas con puré, y yo el viernes voy a tu casa, posta, a comer. Real es lo que te estoy diciendo. No me creen. Ya van a ver cuando lo haga. Y van a ver fotos ahí que voy a estar comiendo en la casa de alguien. Estamos en vivo a las 9 de la noche con 21 minutos. Para hablar al aire, 4-535-4204. 4-535-4204. El directo de la POP. El WhatsApp, 11-27-84-1073. Y como te dije, además de estar en vivo en POP-101-5, estamos en www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. En el canal de YouTube de la POP, POP-RADIO-101-5. Descárgate gratis la app de la radio. Búscanos en App Store o en Google Play. POP-RADIO-101-5. Descárgala tu celu. Pero además, este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, que es Arroba Tras Noche Paranormal. Este programa y todos y todas las historias para maratonear, para escucharnos en otros horarios. Mi canal de YouTube, Arroba Tras Noche Paranormal. Por favor, vayan a suscribirse. Es gratis. Suscribite ahora. Arroba Tras Noche Paranormal. Ayudan un montón. Y los que estén siguiendo este programa después en mi canal de YouTube, en Arroba Tras Noche Paranormal. Comentarios en el video. Like al video. Compartir el video. Ayuda para el algoritmo de YouTube. Daniela, estás en vivo por teléfono. Hola Daniela, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, te escuchamos. Bueno, empezó así. Fuimos de vacaciones a Brasil con nuestros amigos, volvimos hace poco. Y ellos me venían contando a mí que había uno de ellos, de los chicos, que le decían el mufa. El mufa. El mufa. Ajá. Porque cada vez que estaba cerca pasaba algo. Bien. Yo decía, bueno, me están cargando. Bueno, cargando, pero exagerando. Cuestión que, bueno, la primera noche que llego a Copacabana, estaban ellos bien. O sea, todo esto, ellos estuvieron una semana previa antes. Y él llegó el miércoles. O sea, ellos fueron un lunes. Él llegó el miércoles. Se enfermaron todos menos él. Ajá. Una gripe fuerte. Bueno. Ahí, pará. Puede ser su gestión, ¿no? Pero bueno, es que justo, ¿no? No, no, obvio. Obvio, por eso. O sea, eso es como que... Pero porque siguen las cosas, son consecutivas. Ajá. Bueno, llega la noche. Llego yo. Y él estaba medio emboscado, como que íbamos a ir a hacer una vida tranquila a la isla. Al día siguiente necesitábamos temprano descansar, pero él estaba como perturbado, que no. Bueno, se quedó hablando conmigo esa madrugada. Bueno, cuestión que se enojó, se pelearon entre ellos porque no los dejó dormir, descansar. Ajá. Todas las semanas, le dijeron ser empático porque no tenés... O sea, no tenés empatía por nosotros. Claro. Bueno, vos te sentís bien, bueno, no importa. Entonces, se quedó, se enojó, se quedó un ruido y dijo, yo a la isla no voy. Bueno. Fuimos... Y siguieron pasando cosas. O sea, yo le hablo y le digo, ¿por qué no venís? Vamos a pasarla bien todos juntos. No, no, yo no voy. Bueno, fue un día solo a la isla. El único día que fue, mi amigo se recuperó. Se dijo, hoy sí, vamos a disfrutar en la playa. Bueno, mi amigo se recupera. Ese único día llueve. Y él estaba en la isla. O sea, no había ido ningún día. El día que va, estaba. O sea, como algo parecido a lo que pasó en la isla San Andrés, que es algo que no pasa nunca. Un tiburón comió a un chabón. Sí, una desgracia, sí, tal cual. Alguna fatalidad súper atípica. Entonces, bueno, quedó así. Le dijimos que ya está, que venga. Y nos mandó uno diciendo, no, no me hablen más, no quiero ser más sus amigos. Bueno, así pasaron un montón de cosas. Un perro nos mordió. Mi amigo seguía enfermo. Había camareras argentinas que nos trataban mal. Todo esto en Brasil. Todo esto en Brasil. Bueno, después llegamos. Había una iglesia en la isla. Estaba el cura. Y mi amigo ese, porque son amigos de toda la vida ellos. Y dice, ¿por qué no nos vamos y por él, no? Para hacerlo por él. Porque él se perturbaba mucho con los hijos. También cuando se enroscaba y demás. Para ver, porque de verdad ellos usaban cinta roja en el cuello. Porque ya era... O sea, ellos son del interior. Y cuando están en el interior también pasan cosas. Sí. Bueno, fuimos a pedirle al cura un rezo por él. Y le contamos la situación. Ah, entiendo. Bueno, ingresen a la iglesia. Y rezamos por él una oración, hicimos. Para sanar. Como una clase de exorcismo. De verdad que sea mejor. Porque era una pena. O sea, decía que nosotros le queríamos sacar la tranquilidad. Y se la sacaba él solo. Claro, claro, claro. Bueno, al otro día le hicimos el rezo. Nos habla. O sea, él dijo que no les hablemos más. No sé qué. Bueno, nos habla. Bueno, chicos. Porque después volvíamos todos juntos a Buenos Aires. Bueno, chicos. ¿Por qué no arreglamos las cosas? Yo adquirí un departamento bastante grande. Vénganse para acá. Vamos a terminar las vacaciones bien. O sea, como que aflojó. Aflojó. Después hubo que él estaba en paz. Decía que... O sea, después de este trabajo que hicieron como para purificarlo a este tipo... Sí, al día siguiente. Bueno, al día siguiente él manifiesta que se siente mejor, que está más tranquilo. Y nos invita a la casa. Nos invita a la casa. ¿Y qué pasó? Bueno, fuimos y decía que se sentía... Que me desperté diferente. Él no sabía que ustedes habían hecho este trabajo. Ah, bueno, bueno. Claro, no nos fuimos con él. Yo te lo repregunto para aclararlo, para entender. Ahora sí empieza a tener como algo súper sobrenatural. El tipo solo se dio cuenta que estaba distinto. Él se sentía distinto, diferente. Entonces, por eso nos mandó mensaje de nuevo. Ya está, se me pasó. Me siento mejor. ¿Por qué no vienen a mi departamento? Y cómo terminó, hoy me necesito, y cómo cerró de la historia? ¿Qué pasó al final con él? Está bien. Ahora está bien. Desde ese momento... Sí, el tema que tenía con el alcohol, que estaban enroscados. Los chicos me dijeron, porque ellos son del interior, pero yo entro en un lugar, que se lo cruzan hasta el día de hoy, que... Y está como si se... Está mejor un poco sonriente. Claro, claro. Bueno, se pudo recuperar. Daniela, te mando un beso grande. Gracias por la historia. Un besito. Muchas gracias. Chau, chau. 9 con 29. Yo usé la palabra purificar, pero no sé si es la correcta. Pero entiendo esto, ¿no? O sea, al tipo lo denominaban mufa, todos en el grupo de amigos, y esto lo tengo que decir porque no les quiero mentir. Como si les hablara solamente como comunicador, no me copa esto de tildar a alguien de mufa. Realmente no me gusta. No me gusta, me parece que en el mundo del espectáculo hay muchas personas, sobre todo cantantes, ¿no? A los que tildan de mufa, hay gente que no los quiere nombrar. Bueno, a mí no me gusta eso, no creo que exista gente que tenga mala suerte. Sin embargo, no voy a ser hipócrita. Todos en nuestra vida social, en nuestro grupo de amigos, conocemos a alguien al que le dicen que es mufa. Y lamentablemente, en contra incluso de lo que pienso, porque una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que veo. Yo no pienso, no creo que alguien pueda ser mufa. Pero si me guío por historias que conozco, loco, hay gente que tiene mala suerte. Hay gente que tiene malas rachas de desgracias terribles. Pero desde desgracias de muerte hasta lo echan de todos los laburos, se pelea con el mundo. Toda la gente que está alrededor de esa persona la pasa mal. Y cuando esa persona se va, vos la pasas bien. Eso sí me pasó. No sé si a vos te pasó algo parecido. No conociste o conoces a alguien que tiene una energía horrible. Y tal vez no es sinónimo de tener una energía horrible que sea una mala persona o que te maltrate. De todo lo contrario, capaz la persona es re buena onda en su actitud. Pero cada vez que estás cerca de esa persona, loco, te pasa algo. O te va mal. Hay personas a las que no les podés contar proyectos. Y no estoy hablando de envidia, ¿eh? O por lo menos no estoy hablando de envidia voluntaria. No estoy hablando de alguien a quien... Porque todos también conocemos gente a la que no le contás nada porque ya sabés cómo te mira. Capaz te dice, ¡ay, qué bueno, qué bien que te estás yendo! Y ya te das cuenta en el tono, en la mirada, que en realidad siente lo opuesto. Vampiros energéticos, dice Macarena. Pero hay gente que no te lo hace de mala onda. O sea, que vos no advertís como esa mirada maliciosa. Pero, loco, es esa gente a la que le contás algo y no se da. Fue decir, pero la puta, a esta persona no le cuento nada más. No le cuento nada más. Mirá, no voy a nombrar quién. No voy a nombrar quién. Pero a mí en algún momento creer o reventar esto, ¿eh? Y te vuelvo a decir que yo no creo que haya gente que sea mufa. Pero había una persona a la que cada vez que yo la tenía cerca o le hablaba de algo, cosas que le contaba, cosas que no me pasaba. Pero no solamente no me pasaba. Me pasaba lo opuesto. O sea, algo así no puede ser. La persona no tenía, no me mostraba mala onda. A esa persona una vez la llevo en el auto, a un lugar. Ríanse conmigo, o créanme lo que les cuento, que la persona se subió del lado del acompañante y se iba conduciendo mi auto. Otro auto que tenía. Apenas se sube al auto, quiere bajar el vidrio y se me traba el baja, el vidrio. Se traba el vidrio, levanta cristales eléctricos, aprieta para bajar y se queda clavado el vidrio en la mitad. Tuve que levantarlo con la mano y llevarlo a arreglar porque no podía dejar el auto en la calle con el vidrio bajo. Primera cosa rara. Esta persona se sube al auto y se me rompe el vidrio. Se traba el mecanismo para bajar el vidrio. Estoy andando con esa persona. Escuchen esto que es mortal. La dejo en la casa. Cuando estoy volviendo a mi casa, me doy cuenta que se me había quemado una luz. Me doy cuenta, los que manejamos sabemos que te das cuenta al toque que se te apaga una luz. Se te quema una luz de las bajas porque ves raro la luz del acompañante, quemada. Pero no solo eso, lo llevo a Warnes al otro día y se había hecho un cortocircuito en todo el sector derecho del auto. Esto que te cuento es real, ¿eh? Y otra cosa más me pasó con esa persona que ahora no me acuerdo, pero fueron como tres cosas muy... Ey, esta persona lejos. Lamentablemente por esa persona no la vi más. Porque no... O sea, la dejé de ver porque digo, loco, esta persona tiene una energía rara. Y te vuelvo a decir, no me mostraba mala onda, ¿eh? No es que yo advertía que envidiosa o que envidiosa. No, no. Había algo. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona. Buenas noches. Muy buenas noches, paranormales. Buenas noches, Héctor Rossi, equipo. Arrancamos juntos una nueva jornada hablando de sucesos que tienen que ver con el país vecino de Chile, en este caso. Se ha hecho viral una nueva experiencia paranormal de una madre que fue a buscar una muñeca a una tienda muy importante de Lima y cuenta que dos de las muñecas con caras tenebrosas abrían y cerraban los ojos. Realmente no quiso dejar el nombre, pero es un relato escalofriante. Hablamos con Acto en algún momento de estas muñecas maléficas en todas partes del mundo. Pero esta historia sorprendió porque pasó hace muy poco y ya se convierte en un tema viral en una de las jugueterías de los shoppings más importantes de Lima, Perú. Hay gente que también le gusta coleccionar las muñecas que le parece atractivo que le parece hasta dulce o que le recuerda a la infancia. Pero a veces dicen que esas muñecas están cargadas de maleficio. ¿Crees la historia de esta madre? ¿O tratará de hacerse famosa con una noticia paranormal de estas características? Por supuesto el hecho está en investigación con gente especialista en lo paranormal y seguramente la próxima semana tendremos novedades a ver si dio realmente actividad paranormal en esta juguetería famosa de Perú. Ya arrancamos con un montón de historias con voz del otro lado que estás escuchando la pop. Como siempre nuestro whatsapp paranormal 11 2784 1073 llegan un montón de mensajes mona me estoy olvidando dice el día el locutor para ustedes por ayer gracias Ana Avellaneda y Karina de Castelar bueno gente que nos saludó por el día de ayer José de San Isidro los escucho siempre mientras manejo recolección de residuos Héctor feliz día y mona también Javier de Río Negro gran compañía este programa Héctor buenas noches me encanta escuchar todo el programa soy Diego de Salta estoy en el colectivo que lindo poder escucharlo feliz día de nuevo Héctor mona desde que tengo memoria escucho radio y posta a posta su programa es el mejor que escuché en mi vida lo felicito y gracias por estar ahí soy Hugo de Paraná gracias por eso que me hicieron dice soy adicta ahora a este programa de radio Patricia de Moreno hola gente hermosa soy Fernando de Berazategui los escucho todas las noches hermoso programa Héctor y equipo soy Miguel de Cava excelente el programa como siempre gracias por tantos mimos que nos hacen gracias Héctor dice felicitaciones por mostrarte tal cual sos palabras más palabras menos la gente te elige por algo dice no por ser locutor con o sin estudio sino por el programa ustedes vos mona el equipo en sí más allá de brindar un espacio para que la gente cuente las historias vivencias compartiendo el contenido aparte pienso que muchas veces sirve para desahogarse liberar una mochila quizá oscura pesada atrapada en un recuerdo guardado por miedo o simplemente que no te crean ustedes aparecieron siempre con el respeto que cada historia se merece en lo personal no tengo historias saludos de Santa Fe Héctor y Mona ayer el domingo dice lo fui a ver con la familia a la puerta de la radio gracias por saludarme soy Daniel de Isidro Casano gracias a todos los que vinieron el domingo y acordate que ahora estamos de domingo a jueves nuestra semana empezó el domingo ahora la noche paranormal va de domingo a jueves de 21 a 0 acá en la pop 101.5 acordate de eso que el viernes no venimos de domingo a jueves la noche paranormal está Emi en el teléfono Emi ¿cómo te va? hola buenas noches buenas noches bienvenida te escuchamos bueno te cuento mi historia soy Emilce de Lanús bien y el que suelo escuchar es mi marido yo no mi marido y mi hija el que suelo escuchar yo no bueno le cuento mi hija la más chiquita es la más fanática de ustedes es fanática ¿cómo se llama tu hija? Aymara Aymara bueno le mandamos un beso a ellos y a vos que le encanta el programa bueno y gracias a vos también por estar hoy y animarte a contar la historia dale yo hace hace muchos años 20 años más o menos compré esta casa y vivía con en ese momento mi pareja y mi hija la más grande mi hermana Betty estaba embarazada y íbamos muy temprano al hospital quedamos que a las 4 de la mañana íbamos a salir de casa viene ella para irnos y no sé qué me pasó y le digo no mejor vamos mañana le digo hoy no tengo gana de ir le digo entonces bueno ¿qué hacemos? y nos acostamos de vuelta nos acostamos vivimos en mi cuarto y ellos se acuestan de un costado y yo del otro cuando apago la luz siento que algo pesado se se apoya en mi pie el de ella y el mío yo pensé que era yo nomás bueno en eso era más pesado más pesado y le saco los pies y arrugo la pierna y lo empujo cuando lo empujo se cae pero como si fuera no sé bolsa de no sé de papas de algo pesado pero con un ruido fuertísimo sí entonces salto a la luz lo prendo y nos miramos así juntos y ¿qué fue eso? nada no había nada nos asustamos y rezamos bien todos escucharon el estruendo pero no había nada ¿qué más pasó? no había nada el que nos cayó en el piso no era nada el ruido no era nada y nos quedamos ahí mirándonos prendimos la luz bueno amaneció bueno después otro día o sea que siempre el ruido así escucho en mi casa pero siempre cuando ella está cuando ella viene ¿quién es ella? pará porque me estoy perdiendo con la historia ¿quién es ella? mi hermana tu hermana cada vez que tu hermana está pasan hay eventos poltergeist en tu casa eso me estás contando claro cada vez que ella está ella tiene una energía especial o la energía está en la casa y se quiere manifestar o sí no sé ¿llegaron a saber de qué se trata o solo quedó en los eventos que me estás contando? solo quedó ahí ok después bueno otro día también vino a quedarse en casa y yo estoy en una habitación y ella en la otra y escuchamos ruidos así como compasos algo buscando cosas pero haciendo ruido como de bolsa de plástico así yo la que escuché o sea en este caso escuché yo y ruido y ruido de la tarde claro yo digo Betsy ¿qué estás buscando hasta ahora? y ahí quedó como en pausa y salta hasta mi pieza y me dice no fui yo pensé que era y chocamos y chocamos ahí en la puerta que locura claro y no vieron que pudo haber sido bueno te deseamos lo mejor ojalá que en algún momento puedan saber de qué se trata este fenómeno que están viviendo que evidentemente se está manifestando y que quiere ser escuchado Emi te mando un beso gracias por escucharnos dale chau hasta la próxima chau chau hola Héctor y hola buenas noches soy Brenda de Catán mi amiga fue a un retiro al igual que lo que hablaba un oyente el otro día y vos también Héctor vio la imagen de Jesucristo la imagen de Jesús la miraba y se movía ella pidió irse enseguida saludos para la radio son lo más 11 27 84 1073 hola Héctor y hola Mona soy David de Urlingam cuando tenía 25 años iba en moto a mi trabajo era invierno 5 30 de la mañana no había nadie iba a toda velocidad siento que me llaman en mi oído derecho por mi nombre David automáticamente desaceleré freno y llego a la esquina pasa a toda velocidad un camión color rojo si no fuera por el llamado ese camión me hubiese pisado no sé qué fue o quién pero lo agradezco infinitamente gracias por el programa esto le pasó a mucha gente una voz que te despierta sobre todo a los conductores que viven el sueño blanco del que hablábamos hace unos meses acá en la radio conductores de camiones de micros que se quedan dormidos en la ruta una voz lo llama pegan el volantazo y se salvan Héctor buenas noches soy Evelyn de caseros en el año 2017 fui de viaje de egresados a Sierra de la Ventana una compañera y yo teníamos cierta sensibilidad a lo paranormal sentíamos y veíamos cosas habíamos pasado el día con todo el curso en sauce grande se hizo de noche como en el lugar en el que estábamos parando no había agua caliente nos permitían bañarnos en un camping al costado del río mi compañera y yo estando con distintas personas y a cierta distancia vimos lo mismo en la oscuridad del camping vimos una sombra con ojos rojos me asusté mucho yo veo eso giro la cabeza buscando a mi compañera y ella estaba mirándome también con cara de asombro nos acercamos y le pregunté ¿qué viste? me describió exactamente lo mismo que yo había visto preguntamos al señor que cuidaba el camping y nos dijo que en ese lugar se veían muchas cosas que esa no era la primera vez que se la veía un saludo para todos esta historia es real hola te cuento mi historia no doy nombres porque hasta ahora me parece aterrador te encuentro que empezó mi calvario una noche estaba nebulizando a mi hija quieta justo estaba frente al espejo sentí algo feo pesado oscuro me miré en el espejo y me vi reflejada pero muerta miré fijamente seguía con ese reflejo de muerta con ojos cerrados ahí empezó mi calvario después de eso para mí yo soñaba que un hombre vestido de negro se me acercaba yo empecé a gritar todos vinieron a ver qué pasaba con ese hombre hasta ahí mi último recuerdo pero mi familia decía que yo gritaba con voz de hombre en otro idioma mis padres llamaron a los curas y no querían venir vinieron del evangelio pasaron días yo seguía distinta dicen que intentaban expulsar lo que yo tenía adentro pero no podían pasaron día tras día hasta que en algún momento no recuerdo pero finalmente lograron lo que yo tenía adentro mío dicen que de mis ojos salió un humo negro que se dirigió a mi padre y lo llevó a tirar al suelo después ese humo fue hacia mi hermana sintió algo muy oscuro aterrador fue tremenda la situación después de ese tiempo me enfermé adelgacé quince kilos quedé piel y hueso dicen que cuando te hacen un trabajo de tierra es que para que la persona se sigue como la tierra nosotros somos una familia muy católica creemos en Dios jamás imaginamos vivir algo así no recuerdo nada de ese momento les mando un abrazo y gracias por contar mi historia hola como están buenas noches bueno mi nombre es Damián es la primera vez que me comunico con ustedes la verdad que siendo sincero no soy muy creyente pero desde que empecé a escuchar el programa me estuve haciendo algunas preguntas y bueno quería contar una situación el 24 de mayo de 2019 falleció mi mamá luego de que falleció durante un tiempo nosotros somos seis hermanos mis hermanas soñaban con mi mamá una de mis hermanas que se llama María soñaba que hablaba con mi mamá y que mi mamá le decía que estaba todo bien que ella estaba bien y que las iba a cuidar otra de mis hermanas que se llama Mariana soñó con ella varias veces soñaban con ella y me acuerdo que una me contó que se abrazaron muy fuerte y que dijeron que todo estaba bien pero yo no tuve la misma suerte que ellas con los sueños lo mío fue más que nada una pesadilla yo soñé que soñé varias veces con mi mamá nunca tuve un sueño bueno siempre fueron raros en que más me acuerdo fue una pesadilla que me desperté asustado y era que no recuerdo muy bien la situación pero era como que mi mamá era algo malo que me perseguía que me quería hacer daño y la verdad nunca para mí siempre fue un sueño nunca fue real nunca mi mamá me quiso hacer daño en la vida real ni nada por el estilo pero escuchando y viendo que hay veces que todos los sueños todas estas señales de las que están hablando me genera la duda si si pudo hacer algún mensaje si pudo ser algo que mi mamá me quiso decir o algo que haya pasado mientras ella estaba viva y yo por ahí no me he dado cuenta bueno muchas gracias a todos y que tengan un buen domingo bueno para que te des una idea este audio llegó el domingo ahí estamos editando y poniendo al aire en orden en orden todos van a salir al aire pero para que te des una idea de la cantidad de mensajes que recibimos en el 11 27 84 1073 también me sirve para recordarte que vamos los domingos que la noche paranormal va de domingo a jueves de 21 a 0 adriana está en el teléfono adriana como te va hola que tal buenas noches bienvenida te escuchamos bueno te cuento es la segunda vez que llamo para contar alguna historia tengo muchas para contar pero a veces no tengo tiempo y la que les quiero contar hoy es una historia de que bueno yo vivía en un lugar un día sola allá y un día estaba una amiga mía en mi casa y yo tenía una cocina comedor chiquita y habíamos terminado de comer y estaba lavando los platos y le daba la espalda a mi amiga entonces en un momento le quiero decir algo y me doy vuelta y hago porque tenía parado un tipo al lado ¿cómo? un hombre todo vestido de negro entonces claro empiezo como a tartamudear y le digo un tipo le digo parado al lado tuyo todo vestido de negro y me dice ella ¿tenía un sombrero como una galera? sí le digo yo no te preocupes ese tipo siempre está en mi casa así naturalmente te lo dijo naturalmente teníamos como una gran conexión con ella pero eso no es todo día después yo venía manejando con una amiga y le venía contando lo que me había pasado en mi casa ese tipo que había visto y entonces las luces del auto se me empezaron a prender y apagar como diciendo no hables de esto ¿entendés? vos lo interpretaste como un mensaje de para sí como diciendo de esto no se habla yo lo interpreté así porque mi amiga la que estaba de co-conductora digamos me dice no te hagas la voz me dice no dejate de apagar y prender las luces del auto y yo levanto las dos manos y le digo no estoy tocando nada claro le digo yo y se me prendían y se me apagaban las luces del tablero bueno a esa entidad no la volví a ver nunca más pero sí nos pasaba que a veces cuando salíamos con mi amiga de noche o algo y esto lo he escuchado mucho en tu programa el tema del hombre alto vestido de negro y el tema del perro protector sí muchas veces andábamos por lugares un poco complicados de zona sur de gran buenos aires y cuando yo tenía miedo ella decía no te preocupes mira y siempre me mostraba un perro que me estaba cuidando y estaba el perro efectivamente estaba sí 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 y nunca nos pasaba nada viste creer o reventar como se dice la frase vulgarmente pero que acá aplica tranquilamente Adriana gracias por contar tus historias de nada otro día los voy a llamar que tengan buenas noches te mandamos un beso chau ocho minutos para que sean las diez en punto de la noche en la república argentina siempre me olvido de saludar a los que ya están cenando buen provecho qué están comiendo nos pueden mostrar qué están comiendo pueden hacer un video mostrando el ritual cómo se cena esta noche de martes 4 de julio qué estás comiendo pasta pizza sándwich ensalada hay milanesa y hay carne al horno hay arroz qué estás comiendo hay papas fritas pollo al curry como Mauro Campagnolo qué están comiendo ustedes ustedes están comiendo coco bulancheri sándwich jamón y queso clásico 6 ensaladitas y ahora para bajar la ensalada 2 sándwichitos de jamón y queso perfecto y un budincito un café con leche se trajo macarena de un litro y medio el vaso dónde lo venden eso no es de acá eso sí una cadena que empieza con Starry termina con Bugs pero ¿de dónde está? acá no hay ninguna cerca te la pediste te salió 1800 pesos sería más caro que el Remis querida bueno pero tuviste un gustito el gusto más caro del mundo no hay que comprar una cafetera soy un tarado de lo que estoy diciendo no hay que comprar nada nos tienen que regalar una cafetera no no me di cuenta nos tienen nos tienen que mandar alguna de estas empresas de electrodomésticos o alguna de las empresas de café que tienen esas cafeteras de cápsula nos tienen que mandar la cafetera la cafetera paranormal la cafetera paranormal nos tienen que mandar la cafetera y 100 cápsulas después compramos nosotros para arrancar para tener 100 cafecitos vamos con lo básico porque no nos vamos a poner en gasto no queremos latte macchiato cortado ¿está bien? cortado ¿tomamos todo? no el espresso es muy potente te rompe todo cortado ¿no va? cortado sí tomamos todo y chocolatada para Campagnolo que cumplió recién 21 años oíme ¿nos pueden regalar una cafetera? no puede ser que no haya una empresa que se dedique a eso no, usada no nos pueden regalar una cafetera con 100 cápsulas alguna de estas marcas que se dedica a esto algún intermediario la cafetera paranormal la mona dice vos tenés cafetera Héctor sí, yo tengo pero no voy a traer la mía todos los días no, no tengo ¿sabes la cantidad de cosas que tengo en el auto? la ropa del canal 26 el mate del canal 26 salgo de mi casa la botella vieja vacía no, tengo un quilombo en el auto y si encima tengo que sacar la cafetera olvidate directamente caigo a la 10 de la noche acá caigo 10 y cuarto ponemos una hora y cuarto de mensaje y caigo yo 10 y cuarto para decirle a qué tal no, no necesitamos que quede la cafetera acá la cafetera paranormal podemos ser buenos porque a nosotros nos gusta el espíritu del grupo y puede ser la cafetera de pop también la cedemos pero cuidenla por favor en serio le iba a la negra negra a vos que te dan bola cuidame que me cuida la cafetera la dejo pero cuiden no la cafetera por favor la prestamos a que la usen todos pero cada uno trae sus cápsulas de verdad no, no no podemos es un presupuesto pero bueno si me quieren escribir arroba Héctor Locutor OK con mucho gusto arroba Héctor Locutor OK Delia Guanza si estás escuchando de comerciales de la empresa podés gestionarnos también Delia un un ancán que no sé vos sabés en cómo lo enmarcamos la cafetera paranormal Delia lo dejo en tus manos habría que hacer un sorteo de una cafetera la cafetera paranormal para la gente y una cafetera que quede acá para el staff ya está nosotros lo lanzamos al universo ahora vamos a ver qué onda pero si no cualquiera de ustedes porque capaz que nos están escuchando ahora en una fábrica de cafetera y dicen che los chicos no tienen cafetera no vos podés venir acá te tengo que decir algo al aire porque todas las cosas que estás diciendo están mal todo lo que me está diciendo Macarena es todo lo que no quiero decir al aire pero necesito que lo digas para contarte por qué no repetime lo que acabas de decir yo le estaba diciendo que capaz estás dolce tanto alguien trabaja en grava sí y dicen che esta está medio rayadita no querida tenés no tenés tenés mentalidad de miseria como esta que está toda rota no una que funcione bien querida que esté perfecto pero está un poquito rayadita no no quiero no esto es serio si vos y tu mente la primera opción que piensas es la que está rota la vida te va a traer gente rota como te sigues confiando no pero para que la para que no se pongan en gastos pero no yo no estoy diciendo que la gente vaya a comprarnos una cafetera estoy hablando una marca no estoy hablando de una fabra alguien que ya lo tiene que no le cuesta nada no estoy diciendo que un oyente vaya a comprar cafetera no le vamos a pedir eso a la gente no 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 lo que decimos es que ya la tengan ahí y que digan bueno la dono para la noche paranormal bueno pero por ejemplo frabegas no nombres marcas no lo dije bueno si Javier Javier Fábregas si le sobró una la devolvieron que está media rayada y nos la regalan bueno Javier Fábregas si tenés una cafetera gracias Magdalena gracias bueno faltan 3 minutos para que sean las 10 de la noche en la república argentina volvamos a clima paranormal hoy hay historia central estreno hoy es martes suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de 5 dedos de la mano de un muerto en primera persona la riqueza no lo es todo eso es lo que pienso hoy en día pero cuando era un mocoso malcriado pensaba que iba a tener la vida solucionada mi familia lo tenía todo mi padre era gerente de una multinacional iba yo a uno de los colegios más caros de todo el país lisa y llanamente hacía lo que quería en séptimo grado ya fumaba me escapaba de mi casa o peleaba en clase también teníamos un grupo de amigos con los que le hacíamos bullying al resto pero la peor parte se la llevó el pibe que llegó al colegio en cuarto año su familia era de clase obrera pero el pibe tenía un bocho que había conseguido una beca por esa maldita razón era principalmente que le tomábamos de punto él no contaba nada para que no lo cambien de colegio cada cosa le hicimos pasar Dios mío le desatornillábamos la silla le poníamos pegamento en el pelo hasta llegamos a ponerle condones abiertos en la mochila pero realmente nos fuimos al carajo con lo que le hicimos en quinto año durante la clase de gimnasia le sacamos del bolso los calzones y los dejamos colgados arriba del techo del gym cuando tocaba la hora de bañarse para ir a otra clase él se puso como loco buscando su ropa interior pensábamos que iba a ir a contarle al profesor pero entonces quizá queriendo demostrar que no era un tonto buscó una escalera y subió al techo ya estaba por bajar y entonces pasó lo peor el pobre se resbaló y cayó al vacío todos escuchamos un crujido para Mauro solo un adelanto solo un adelanto para Héctor con adelanto para 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 no me estás tranquilo amigo para loco para en un rato la historia completa el título de la historia ya es rara cinco dedos de la mano de un muerto cinco dedos de la mano de un muerto anda pensando por donde puede venir el desenlace de la historia once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres si querés salir al aire el directo de la radio cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro audios de whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once ochenta y cuatro uno cero siete tres voy a cerrar el vivo de instagram arroba Héctorlocutorok lo cierro ahora lo dejo colgado igual arroba Héctorlocutorok sigan escuchando la transmisión aquellos que están en instagram en triple w radio pop punto fm triple w radio pop punto fm o se bajan la aplicación de la radio en app store o en google play pop radio ciento uno cinco nos sigan escuchando por ahí o en el canal de youtube pop radio ciento uno cinco está Mauro Campañolo en la puesta al aire de la radio Iván Cano, Macarena Ruiz Guineazula, Mona Caravaggio, Rodrigo Blanco Editor, Alejandro Persia, Javier Fábrega, Sebastián Pedrón, Iván Velasco, yo me llamo Héctor Rossi, hasta las doce de la noche, esto es noche paranormal, viví al aire, una nueva hora en ciento uno cinco, son las diez de la noche, estás en la pop, podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres voy con Fernando en Berazategui Fernando, ¿cómo te va? todo tranquilo, por suerte, ¿vos? bueno, bien, por suerte, gracias por engancharte, loco, te escuchamos, escuchamos tu historia sí, mirá, una vez estaba pasando música y, bueno, tenía que tomar el tren de cuatro y media de la mañana entonces salí a pasar música a las cuatro, no había tomado nada porque tenía que trabajar, obviamente sí entonces voy a mi casa y tengo un pasillo, un pasillo oscuro donde tenés que pasar una puerta de madera y pasar una parte a distintos árboles donde un alumno no alcanzaba porque estaba todo cubierto sí entonces agarro y me caso la mochila con la ropa de trabajo y los útiles porque de ahí yo me iba a trabajar a trabajar y a estudiar entonces estaba yo mirando y en ese momento cuando estoy yendo cuatro, cuatro y diez de la mañana yo te cuando abres la puerta que tenés que tirarte para atrás, digamos, porque la puerta se te viene para adelante, digamos sí, sí entonces siento en el medio de la oscuridad que me agarra la mochila y me tiran para atrás te tiran para atrás me tiran para atrás y caigo de espalda como si fuese una tortuga, digamos sí, sí, sí y después de la adrenalina y eso de tener que caminar doce cuadras en diez minutos me levanté y seguí caminando entonces llego a la esquina y reacciono, que es lo que me había pasado claro entonces agarro y digo, bueno, algo me habrá empujado y no me di cuenta porque yo soy una persona grandota que no me tirás así nomás, digamos claro entonces agarro, me vuelvo a una cuadra para pasar enfrente de mi casa había hecho cincuenta metros y me quedo ahí entonces digo, bueno, encaro por el otro lado de la manzana no vuelo por la otra porque tenía que irme rápido y al hacer cincuenta metros para enfrente de mi casa tendría que haber, si no había reaccionado, tenía que haber hecho cincuenta metros para el lugar del destino donde tenía que estar entonces en ese momento donde yo tenía que haber estado si no me pasaba eso, que me tiraron de la mochila para atrás se agarraron a tiros y mataron a una persona ¿cómo? o sea, zafaste de que fuese vos el que le pegaban el tiro posiblemente, posiblemente entonces me quedé así impactado porque cuando yo estaba en la otra punta de la manzana, digamos, en la esquina tendría que haber estado yo presente me mataron a una persona o sea que hubo algo un ángel, un familiar tuyo alguien que te tiró de la mochila y que generó toda esa situación para salvarte la vida así dice, así dice y en la pieza donde yo vivía antes dormía un tío que decían que era muy parecido a mí yo no lo conocí porque mi mamá estaba embarazada de mí cuando él falleció y falleció a una cuadra de la casa qué barba, bueno, puede ser él y posiblemente yo no lo conocí pero en mi vida laboral mi abuela tiene 90 años me aprecia mucho porque dice que me parezco muchísimo muchísimo desde el trabajo que tuve hoy tengo 31 años y sinceramente él hizo todos los los trabajos que yo tuve ayudante de cocina mantenimiento de limpieza y todo eso y no sé cómo yo hasta ahora sigo pensando él ya me dice que él me cuida pero es más imagínate que es más es muy parecido el momento en donde yo estaba por Quilmes con mi mamá y estaba en un local de ropa entonces veo que una señora me mira fijo entre todo el movimiento de gente me mira fijo entonces yo le digo mira mamá esta señora me está mirando fijo y va mi mamá y la saluda y dice hola tía le dice y cuando mi mamá la saluda la señora me queda mirando viste con los ojos así llorosos que cuando parpadeas emocionada cae la lágrima emocionada entonces mi mamá me vio que estaba en codo me dice Fernando querés salir afuera me dice si si yo salí la señora me saludó y cuando vuelvo a la casa de mi abuela mi abuela me dice encontraste una persona así de pelo largo pelo con canas dice señora canosa bueno esa era la madrina de tu tía de tu tío me llamó llorando diciendo que vio a mi hijo claro que bárbaro o sea evidentemente está cerca tuyo está cerca tuyo y me pasaron varias te pasaron varias me imagino oíme otro día me contás las demás te mando un gran abrazo gracias por estar con nosotros hoy excelente programa gracias loco chau 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 querido estamos en vivo estoy en instagram también en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok ustedes ya saben como es la mecánica me seguís en instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok una vez que me seguís en mi cuenta de instagram al lado de mi nombre hay una campanita toca esa campanita desliza hacia la derecha y activa todas las notificaciones para no perderte de nada ok en mi instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok héctor y mona buenas noches mi nombre es sol mi historia paranormal ocurre cuando yo trabajaba en un hogar de tránsito para mujeres que sufrían violencia de género o mujeres que estaban en situación de calle todo comenzó una noche en la que estaban todos durmiendo incluso los niños que rondaban en varias edades desde recién nacidos hasta siete años me despierta el ruido de juguetes los cuales ya habíamos juntado me levanto para controlar el lugar y encuentro en el comedor todos los juguetes desparramados esto fue las tres de la madrugada aproximadamente los vuelvo a juntar vuelvo a recostarme a las cinco de la mañana lo mismo cuando se levantan las heladoras del lugar les comento y me dicen que ellas también vivieron situaciones de esas resulta que ese hogar antes era una guardería y donde en ese momento había una plaza antes había una pileta y en ella se había ahogado un nene de cuatro años las mujeres que estaban alojadas ahí contaban también que hubo noches en que se despertaron por las carcajadas de sus hijos y al consultarles les decían que jugaban con el nene empezaron a pasar los días y siempre lo mismo el ruido de los juguetes hasta que una noche antes de apagar las luces del comedor decidimos hablarle le dijimos no nos molesta que uses los juguetes y juegues pero ya no uses los camiones y los de música porque despertás a los nenitos increíblemente a partir de esas palabras por la mañana juntábamos osos de peluche y libritos yo lo viví fue emocionante esta historia es real hola Héctor quería contarte más que una historia un testimonio la primera vez que hice una consulta en este programa fue sobre un sueño me dijeron que alguien mayor que yo me iba a traer problemas que tenía que ser precavida en cuanto a hombres mayores en ese momento lo interpreté distinto y me alejé de quien no era muy poco tiempo después ocurrió tal cual Antonio Laceras había interpretado mi sueño el hombre mayor los grandes problemas y confusiones que traería todo me pasó lección para la próxima hacerle caso a ustedes y al programa beso enorme para todo el equipo de la pop 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches soy Damián de Pilar siempre escucho la noche paranormal ojalá se repita ojalá se repita lo del domingo me encantó verlos en youtube te cuento cuando trabajaba en seguridad en un country cerca de un cementerio por la zona de Pilar todas las noches cuando pasaba por el perímetro que estaba pegado al cementerio siempre sentía que me seguían y había pasos detrás de mí se escuchaban perros aullar nunca supe que fue 11 27 84 1073 para hablar conmigo en vivo el directo de la pop el 4 535 4204 4535 4204 hola Héctor les cuento mi historia mi hija Luz desde que nos mudamos hace tres años dice tener una amiga que juega con ella una amiga imaginaria no le dimos importancia porque los chicos suelen hacer eso ella tenía 7 años cuando llegamos a esta casa ahora tiene 10 y hace un mes estaba en su cuarto jugando con su amiga imaginaria y le hablaba y se reía la llamamos para cenar mientras cenábamos se escuchaban ruidos en su cuarto fui a ver y no había nada ella muy tranquila me dijo es Emma que sigue jugando saludos a todos esta historia es real estamos en vivo hasta las 12 de la noche y está Noelia Noe como te va buenas noches bien vos como estas bien por suerte bueno bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia gracias gracias te cuento antes el año que empezó la pandemia 2020 acá la cuarentena si bueno ese año enero te voy a decir si yo tenía en ese momento a mi abuela que tenía 96 años muy mal internada yo estoy de San Isidro soy en el hospital de San Isidro bien en un momento estaba con mi pareja en una situación normal de todos los días en silencio viste y de la nada le digo está mi abuelo acá le digo mi abuelo falleció hace 30 años la pareja de mi abuela me salió viste de adentro como un impulso le dije está mi abuelo acá y me mira viste como diciendo no entendía nada y le digo no te lo puedo explicar pero como yo tengo sentado a alguien al lado y vos sentís la presencia de esa persona al lado le dije bueno yo sentí como si mi abuelo hubiera llegado y le digo eso quedó ahí a la semana estoy con una compañera que además es compañera de trabajo en un comercio pero aparte hace trabajo de peluquería y me estaba cortando el pelo y en la casa ella lo hace en la casa y ella tiene una mesita en el comedor yo estaba sentada ahí y ella me estaba secando el pelo yo estaba sentada en la mesa y más arriba de la altura de mis ojos ella tiene un espejo grande ella estaba atrás mío secándome el pelo y en un momento yo siento acá por mi lado derecho que pasa mi abuelo así por este lado lo viste pasar por detrás tuyo lo sentí lo sentiste ah ok 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 lo sentí bien pasar por mi lado derecho y no dije nada porque mi amiga es muy miedosa mi compañera es muy miedosa y es diabética tiene un problema de salud digo a esta le digo algo le baja el azúcar y que hago dije yo claro claro entonces me callé la boca al instante que pasa eso ella agarra una silla de costado se sienta y se apoya la cabeza así en la mesa y agarro y le toco el bra el hombre y le digo claro estás bien qué te pasa y me dice vas a pensar que estás loca pero acabo de ver por el espejo ella estaba parada a la altura del espejo miraba que un hombre joven pasaba por al lado mío así por acá hacia el pasillo me dice y ahí se me congeló todo el cuerpo no entendía nada y le digo es mi abuelo no perdón no le dije eso le digo como un hombre como que me hice la tonta como era y me dijo un tipo flaco alto con traje y pasó caminando me dice pero me pasó algo raro porque no me dio miedo me asustó esa sensación viste de ver algo de golpe pero sentí mucha paz me dice mucha tranquilidad me lo describió como era y yo le digo mirá yo no te dije nada porque sé que a vos estas cosas te dan miedo pero yo acabo de sentir pasar a mi abuelo le digo y nos quedamos duras y yo dije y después yo lo comenté con mi familia y una hermana mía me dijo la abuela siempre hablaba que ella soñaba con que mi abuelo la viniera a buscar me dice yo no sabía eso y así que nada eso después y cómo lo interpretas después perdón sí adelante perdóname después dos meses después mi abuela falleció ah eso te iba a preguntar si este evento tenía una relación con alguna otra cosa que ya pasó en la vida y efectivamente la vino a buscar sí, 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 sí yo después lo comenté y mi tío que es el hijo de estos abuelos dijo yo estaba volviendo a trabajar en el colectivo y tenía un señor sentado de frente mirándome que me miraba muy raro pero me daba mucha paz y pensé instantemente mi papá dice ese fue el mismo día esa misma tarde en otro momento pero fue ese mismo día así que nada nos quedó de recuerdo esa cosa muy loco gracias por contar la historia te mando un beso grande un abrazo grande chau 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 bueno, historias de personas que se van de este plano y no se van nunca los que han perdido un ser querido saben que no se van nunca que siempre hay posibilidad de tener este tipo de encuentros de eventos de fenómenos sobrenaturales querés contarme tu historia del whatsapp paranormal 11 27 84 1073 está abierto para vos 11 27 84 1073 acordate que este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal este programa y todos los programas están subidos a arroba trasnoche paranormal si querés hacer maratón de las historias centrales maratón de los programas completos arroba trasnoche paranormal y para la gente que nos escucha on demand en spotify o en mi canal de youtube por favor nos ayuda mucho para el algoritmo dejando un comentario ocupado aunque sea un emoji en los comentarios ok y dándole un like al video dale un like al video donde estás escuchando este programa por favor en youtube dale un like que nos ayuda muchísimo al algoritmo y si te compás un poco más compartí el video compartilo en tus redes sociales en tu whatsapp todo ayuda gracias por estar ahí del otro lado 11 27 84 1073 hola héctor hola mona mi nombre es lautaro te escucho desde buenos aires mi historia es esta estaba en mi cama sentí escalofríos me levanté fui a tomar agua me fui de vuelta a la cama y de repente mi perro empezó a ladrar y mirar para un lado fijo lo calmé fui a dormir y te juro que soñé que había alguien mirándome que se escondía en el mismo lugar para donde miraba mi perro me desperté asustado me voy a fijar pero no había nada sin embargo al otro día por la mañana en ese lugar había una mancha negra en el piso no salió con nada nunca supimos que fue héctor ¿cómo te va? mi nombre es Verónica de Loma Hermosa qué lindo escucharte también los domingos quiero decirles que estamos de domingo a jueves ahora no cuelguen mirá que mi semana empezó el domingo vamos de domingo a jueves de 21 a 0 de domingo a jueves de 9 de la noche a 12 de la noche acá en la pop 101 5 no se cuelguen bueno dice te quería contar que la semana pasada estuve en búsqueda de trabajo precisamente el día miércoles tenía una entrevista cerca de las 5 de la mañana ya estaba despierta agarró mi celu me fijó la hora eran las 5 y 10 me tenía que levantar 5 y media cuando me acomodo nuevamente para dormir escucho que me golpean la puerta de entrada como con una moneda 5 veces en ese momento mi perro también lo escuchó y ladró fue una sola vez no tuve miedo para nada supe que fue un mensaje en la entrevista de trabajo me fue bien gracias por el programa hay más historias esto es una historia vívida de 1982 yo soldado dragoneante de 1983 lo puedo contar un soldado en el grupo de infantería 9 de Sarmiento Chubut le tocó una noche de guardia a 500 metros de nuestro lugar se encontraba un cementerio en colonia Sarmiento Chubut una noche fue él a montar guardia a lo que le correspondía a la infantería todos dicen que vio una imagen una mujer de blanco una mujer que quería conquistarlo y se le fue acercando el grito alto quien vive y no tuvo respuesta y todos dicen que cuando la tuvo cerca se gatilló el fusil fal debajo de la boca perforó su boca su cabeza y su casco el casco en 1983 todavía estaba en el grupo de infantería 9 como ejemplo de lo que no tienen que temer los que éramos soldados proscriptos pero yo tuve una duda me hubiese gustado conocerlo los estoy escuchando y les estoy contando esta historia porque esta historia es verídica un ex soldado argentino se voló la cabeza por la viuda del cementerio por esa mujer vestida de blanco no te podés vagar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop buenas noches paranormal quería contar mi historia que fue hace más de 12 años cuando mi nena que ahora tiene 15 tenía 3 añitos nos fuimos a comprar a la noche en bicicleta y cuando veníamos del almacén ella empieza a saludar en una casa y yo miro porque eran las 11 de la noche y le digo ¿a quién saludás? y me dice a la mamá mami a la mamá con la bebé y yo miro y no había nadie y empecé a pedalear muy fuerte porque justamente en esa casa había fallecido una chica de 18 años que había tenido a su bebé y sufrió un paro cardíaco y murió y el bebé murió como a los 3 meses de haber nacido y nada me choqueé del miedo porque me acordé de eso y empecé a pedalear muy fuerte me gusta la radio y quiero ganarme uno de los libros espero que les haya gustado mi historia 11 2784 1073 hola Héctor soy Jorge es la primera vez que escribo un programa me pasaron varias cosas paranormales de chico y de grande la primera es la que me marcó y yo tenía 7 años más o menos mis padres fueron hacia un lugar donde había ocurrido un incendio que había fallecido un hombre muy pobre mis padres se encargaron de ayudarlo para conseguirle un cajón y ahí viene lo malo mi papá llamó a un fotógrafo se puso a sacar una foto y bueno pasó el tiempo un día llega ese fotógrafo a mi casa y le dan las fotos originales a mi padre mi padre no creía en nada las recibe y de ahí fue como un punto de partida de acontecimientos que pasaron en casa se escuchaban ruidos de noche se arrastraban sillas solas se movían cosas se lo conté a mi viejo pero nunca nos creyó en algún momento le dijimos a uno de mis hermanos que termine con todo eso en ese momento prendió solo el equipo de música con una canción que era hablaba de una muchacha que me rompió el corazón era aterradora no sé por qué nuestro viejo nos retó en ese momento para él nosotros habíamos prendido el equipo y no lo podíamos hacer en casa era algo que estaba casi prohibido te diría en ese momento sentimos una fuerte presencia que nos llevaba hacia la habitación creo que fue lo más agresivo que hizo ese ente que apareció en algún momento a casa y que apareció de alguna manera cuando llegaron las fotos del fallecido ocurrieron un montón de cosas se prendía el televisor solo la radio el ente se quedó mucho tiempo en casa mi madre un día acomodando encontró las fotos de ese hombre le preguntó a mi padre para qué las conservaba que las tire finalmente las tiraron y las rompieron y yo creo que volvió la armonía al hogar le mando un beso gracias por la noche paranormal gracias a vos y gracias a vos mona también por leer la historia 10 y 26 él es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis el mago blanco escritor conferencista en esta noche de martes de lluvia mejor imposible antonio las heras en vivo hola antonio buen martes muy buen martes y tal como dijiste mejor imposible rayos truenos tormenta vamos rumbo a la noche profunda que mejor que hablar de temas paranormales viniendo además de un domingo espectacular donde compartimos acá el estudio de la radio y vos me contabas la repercusión que también tuviste absoluta repercusión mira en mi facebook en instagram bueno lo de mi canal de youtube aumentó una cantidad de seguidores suscriptores la verdad y muchos muchos comentarios incluso hoy durante el día diciendo esto lo tienen que volver a repetir lo estamos escuchando maravilloso maravilloso bueno se viene otro todos los domingos vamos a estar en vivo con antonio también pero con cámaras y el despliegue de venir al estudio calculo que el primer domingo de cada mes será como este que pasó así lo haremos entonces claro que sí y hay gente vos sabés vos sabés que lamentablemente hay mucha gente egoísta mezquina y miserable lo tengo que decir ese modo si si gente que me decía vos vas por las empanadas que repartieron las empanadas tucumanas maravillosa mentira no es cierto voy además por las empanadas además que estuvieron exquisitas claro sí la verdad que fueron espectaculares esas empanadas nos pueden mandar de nuevo sí 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 que manden que manden sí 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 oíme cómo te siguen además del canal de youtube que si querés decímelo cómo te encuentran antonio en mi canal de youtube buscan en youtube antonio laceras y se pueden suscribir gratuitamente hacer el click de me gusta dejarme mensajes hemos puesto hoy hemos puesto un nuevo un nuevo este video excelente donde hago algunas reflexiones que les puedan interesar y después para seguirme mi página web antonio laceras punto com en antonio laceras punto com abren arriba a la derecha todas mis redes sociales luego el teléfono de mi instituto mi mail personal los cursos que damos a distancia los libros que hemos publicado las investigaciones que hacemos está todo en antonio laceras punto com bueno dicho todo lo lo del principio para que se encuentren con antonio vamos a abrir el consultorio el whatsapp que está lleno de preguntas el 11 27 84 1073 hola héctor una pregunta para el doctor lacera yo hace mucho tiempo vivía en una casa donde yo alquilaba y me pasaron muchas cosas feas en esa casa como peleas con mi mujer mucho mucho peleo con la gente y encontré cosas raras como huesos un día encontré un muñeco atado en la puerta y un montón de cosas más cosas raras ¿entendés? y ahora hace como dos años atrás yo hace ya hace cinco años no vivo ahí y hace dos años atrás estoy soñando muy cada quince días sueño con esa casa estaba vivo ahí y todo 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 mal y cada vez que sueño de esa casa algo pasa algo pasa en mi casa o alguna discusión o alguna cosa una mala onda siempre tendrá algo que ver con la casa esa bueno es bastante amplio porque te hace muchas preguntas en una antonio si pero en realidad tiene una sola respuesta y muy muy interesante lo que comenta nuestro oyente porque nos llegan muchas preguntas así no hay duda que donde él estuvo viviendo generalmente se dice cosas raras bueno pero vamos a darle el nombre que corresponde habla del muñeco de huesos que encontró no hay duda que en ese lugar se hicieron trabajos de magia negra y lo más probable es que esos trabajos de magia negra hayan sido hechos no necesariamente para él que estaba ahí alquilando sino quizás para alguna otra persona gente que estuvo antes pero la impregnación la energía negativa y desarmonizante en la casa queda y después que esto es algo que me preguntan mucho cuando me dicen bueno pero yo me fui de ahí entonces ya quedó todo allá no 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 porque usted se lleva esa energía negativa y desarmonizante que es lo que le está explicando y fíjate que acá sí podemos hacer la interpretación del sueño nuestro oyente dice cada 15 días me viene un sueño un sueño que recuerdo y que tiene que ver con esa casa y después algo sale mal hay una pelea hay algún problema bueno el sueño le está diciendo oiga tenga cuidado mire que usted se fue de allá pero la mala onda se la trajo para acá ahí es donde ahí es donde hay que si nos preguntaran ahora cómo se resuelve esto eso es lo que nosotros en la alta magia blanca llamamos el trabajo armonizador positivo que es sacar toda la energía negativa y desarmonizante de esa magia negra poner la energía vital y positiva y hacer una protección esotérica espiritual para que no le vuelva a pasar más preguntas para Antonio 11 27 84 1073 hola buenas noches Héctor soy Laura de Matadero mi pregunta esto no tiene que ver con lo paranormal es para el señor Antonio Laceras es más con la numerología digamos me persiguen números iguales por ejemplo 1313 miro la hora 1010 no sé vuelvo a mirar la hora otro día no son todos los días pero me persigue 2121 2222 todos números así repetidos quisiera saber qué significa gracias los escucho siempre besos a todos esto le pasa a mucha gente Antonio tanto es así que si no fue el domingo fue en un programa anterior hablamos no fue el domingo fue el domingo que yo expliqué que Sigmund Freud el creador de la psicología moderna psicología del inconsciente psicoanálisis también había y dejó escrito sobre esto había un número que se les parecía continuamente este sí tiene que ver con algo que hace a la vida de la persona que nos está relatando esto como no conocemos su vida no podemos entender cuál es la simbología cuál es el aviso porque nuestro oyente dice qué significa no, no, no estas cosas no son significantes tienen una simbología en relación a la historia de vida de la persona son una señal le está diciendo algo preste atención a algo tenga en cuenta algo pero no podemos conocer qué porque no conocemos la historia de la persona claro 11 27 84 1073 buenas noches paranormales cómo están tengo una consulta para el maestro de las eras es una pregunta que llevaría un montón de tiempo del programa charlarlo pero ya que no puedo comprar su libro me interesaría saber su opinión sobre los alienígenas grises para él para él son seres extraterrestres seres interdimensionales o seres humanos del futuro tengo esa duda para él qué le parece que estudió el tema muchas gracias soy Fernando del barrio saludos saludos hasta el momento lo de hablar de los alienígenas grises es algo que surgió hace algunas décadas la verdad no tiene un un criterio de algo concreto que se pueda decir hay alienígenas grises hay visitantes extraterrestres que llegan al planeta tierra esto es todo lo que podemos decir luego en los encuentros del tercer tipo aparecen quienes describen seres altos delgados robóticos quienes describen seres bajos de cráneo prominente distintas distintas morfologías siempre humanoides pero no necesariamente esta calidad de grises pueden ser viajeros en el tiempo pueden venir de universos paralelos pueden venir de otros planetas de la galaxia o de todo el universo que conocemos más preguntas al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Héctor cómo estás Nacho de Quilmes estoy ahí volviendo de trabajar lo mío es más una consulta en una historia me pasó hace muy poquitos días que me tiraron dentro de mi terreno un gallo muerto negro con ambas patitas atadas con un lazo rojo realmente desconozco qué significa no, no creo en un montón de cosas sí creo que hay algo más pero realmente no, no siento ni veo ni percibo aunque me encanta las historias que cuenta la gente pero sí me gustaría saber qué significado tiene en algún tipo de religión así que bueno esa es la consulta te felicito por el programa y te voy a hacer una referencia muy bonita previo a la pandemia cuando estabas a las 2 de la mañana entrando al módulo después de atender un avión y que no hubiese nada nadie ahí adentro lugar oscuro grande feo lleno de herramientas utilaje una lucecita de fondo titilando y el jefe copado que se olvidaba la radio prendida con tu programa y vos contando una historia con música creepy de fondo que leí se me palaban los pelos de la noca te quiero querido un abrazo se diga así gracias por eso del final Antonio lo que describe del encuentro del animal en esas condiciones etcétera tiene que ver con ciertos no religiones sino ciertos ritos afro brasileños que sí tienen que ver con diría yo cuestiones de brujería de hechicería descripto así como lo señala él tiene toda la imagen de te han hecho un trabajo para perjudicarte ahí está la atadura está la cinta roja tiene tiene todas esas características bueno vamos a ponerle un punto a esto puntos suspensivos en realidad para retomarlo el próximo domingo también nos quedó un tema pendiente seguir hablando del origen de la vida humana en la tierra todo esto lo vamos a seguir conversando este domingo en vivo este domingo 9 de julio la noche paranormal de domingo a jueves y ahora el domingo también es el día que está Antonio con nosotros Antonio ¿cómo hacen para seguirte? para los que necesiten alguna consulta como esta que me la he estado haciendo de temas de brujerías hechizo magia negra todo esto y de armonizaciones escríbanme directamente a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 Antonio que tengas una super semana y nos escuchamos el domingo claro que si luminoso abrazo para todos un abrazo para vos 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 hoy comimos la verdad no nos podemos quejar somos unos fenómenos y son unos genios con nosotros arroba coco bulangerie 100% francés artesanal panadería pastelería cafetería cocina son riquísimas las cosas que tienen que nos mandan todos los martes no se dan una idea de lo que es comer realmente algo francés acá en la radio dulce salado ensalada pastelería todo lo que quieras están en Malavia 1510 Malavia 1510 Ciudad de Buenos Aires el whatsapp 1530266000 1530266000 este aplauso es para arroba coco bulangerie síganos acá en Instagram llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal este programa luego lo subimos a mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal también la historia central suscríbanse gratis a mi canal arroba trasnoche paranormal tema curso de locución me quedan tres vacantes para los martes y para el miércoles el resto de la semana ya voló probablemente abra otro curso para febrero del 2024 y ya pueden reservar su lugar porque evidentemente todo el mundo quiere tomarlo estas 50 vacantes que puse volaron me quedan tres para los que quieran anotarse ya para el 2024 y no perder su lugar y estudiar conmigo a través de Zoom locución abierto a todo público no hay requisitos que te dejen afuera te va a ayudar también para aquellas personas que hagan prensa en empresas que tengan que subir videos que hagan vivos que se animen a hablar en público se meten en mi Instagram en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK hay una historia destacada que dice cursos tocan ahí por favor y les doy toda la información acuérdense quedan tres vacantes para ahora el resto ya para febrero 2024 suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de cinco dedos de la mano de un muerto en primera persona la riqueza no lo es todo eso es lo que pienso hoy en día pero cuando era un mocoso malcriado pensaba que iba a tener la vida solucionada mi familia lo tenía todo mi padre era gerente de una multinacional iba yo a uno de los colegios más caros de todo el país lisa y llanamente hacía lo que quería en séptimo grado ya fumaba me escapaba de mi casa o peleaba en clase también teníamos un grupo de amigos con los que le hacíamos bullying al resto pero la peor parte se la llevó el pibe que llegó al colegio en cuarto año su familia era de clase obrera pero el pibe tenía un bocho que había conseguido una beca por esa maldita razón era principalmente que le tomábamos de punto él no contaba nada para que no lo cambien de colegio cada cosa le hicimos pasar dios mío le desatornillábamos la silla le poníamos pegamento en el pelo hasta llegamos a ponerle condones abiertos en la mochila pero realmente nos fuimos al carajo con lo que le hicimos en quinto año durante la clase de gimnasia le sacamos del bolso los calzones y los dejamos colgados arriba del techo cuando tocaba la hora de bañarse para ir a otra clase él se puso como loco buscando su ropa interior pensábamos que iba a ir a contarle al profesor pero entonces quizá queriendo demostrar que no era un tonto buscó una escalera y subió al techo ya estaba por bajar y entonces pasó lo peor el pobre se resbaló y cayó al vacío todos escuchamos un crujido cuando su espalda tocó el suelo tuvo que venir una ambulancia que lo llevó de urgencia fue un quilombo vino el padre que un poco más nos caga piñas por lo que hicimos nos amonestaron y suspendieron dos semanas el pibe no fue visto de nuevo por el colegio cuando regresamos a clases un amigo de mi grupo nos comentó algo chicos vi al nerd lo vi por el centro con su viejo pero estaba en silla de ruedas eso nos bajó un poco los decibeles dejamos de molestar a los demás pensamos que en cualquier momento nos iba a llegar una denuncia miren les digo la verdad yo hubiese preferido ir preso que pasar por todo lo que vino después una mañana mi padre se levantó como siempre a buscar el diario yo estaba en la cocina lo vi regresar con el periódico y una cajita blanca me miró muy serio después me dijo tus amigos acostumbran hacerse jodas así me mostró entonces lo que había dentro de la caja el amarillento hueso de un dedo índice esa misma tarde me junté con mis amigos justo éramos cinco a cada uno nos había llegado lo mismo las conclusiones las sacamos rápido tenía que ser el padre o alguien de la familia de ese muchacho averiguamos también que habían saqueado una tumba hacía poco los padres de todos nosotros se reunieron una denuncia no era viable lo que se decidió fue ir por otro camino ofrecerle ayuda con el tratamiento del chico pero fue demasiado tarde cuando quisimos hacerlo la familia ya se había mudado nadie supo dónde pero seguramente muy lejos la maldición comenzó estando todos juntos una tarde estábamos practicando básquet en un club éramos los únicos en aquella cancha todos vimos lo mismo pero ninguno quiso decirlo en el momento cuando fuimos a beber agua nos sentamos y pusimos de acuerdo había una persona sentada en las gradas pero era muy flaca pálida podría decirse que era como un cadáver viviente tenía una campera marrón nos estaba mirando salimos de allí pensando que nos iba a suceder algo agarramos las bicicletas y apuramos para nuestro barrio privado donde nos sentíamos seguros sucedió el día siguiente yo fui testigo pasó todo muy rápido la madre de uno de los de mi grupo estaba en la entrada de su casa esperando un taxi ya que su auto había ido al mecánico el vecino de enfrente estaba saliendo con su camioneta ella estaba parada contra la puerta de su garage con el bebé en brazos dicen que fue una falla mecánica yo lo niego juro que vi en la parte de atrás en la camioneta a ese muerto pero como dije pasó todo en cuestión de segundos el vehículo tomó velocidad y cruzó la vereda todavía tengo en mi mente el sonido de los cuerpos de la madre y su bebé al ser reventados contra el garage mi amigo que estaba afuera regresó justo cuando la ambulancia retiraba los cuerpos jamás pudo superar aquel trauma se hundió en las adicciones y la calle terminó muy mal hace unos años falleció de una enfermedad de transmisión sexual fui yo el siguiente mi familia pagó el precio de la maldición a mi padre lo cagó un colega de trabajo lo acusaron de lavar activos no fue preso pero perdimos todo la casa autos propiedades para cuando comencé la universidad ya no estábamos en un barrio privado sino en una zona más humilde la más del conurbano mi madre no quiso saber nada y pidió el divorcio yo estaba justo con ella en lo de mi tía cuando nos avisaron que papá había intentado suicidarse me acuerdo muy bien de todo yo estaba con el teléfono en la oreja mientras miraba la ventana que daba el patio ahí estaba el muerto mirándome con ojos vacíos sentado en una hamaca que se mecía despacio el amigo el amigo que encontró a mi padre pudo descolgarlo de la soga pero la falta de oxigenación le produjo un daño cerebral permanente e irreversible paulatinamente mi padre fue quedando loco tres años después ya internado ni sabía quienes éramos los otros tres no se salvaron varios años después que todo hubiese empezado me invitaron a unas vacaciones en Río sabían que yo ya no tenía un peso pero me iban a pagar todo me negué por suerte lo hice ellos la pasaron realmente mal uno va a creer que lo que les pasó es por ser tan creídos fueron una joda comenzaron a contar quiénes eran unos tipos pesados los escucharon les lavaron la oreja diciendo que los iban a llevar a una mansión con mujeres mi amigo me contó que al llegar había un patio inmenso con mujeres en toples mucha fiesta pero ellos terminaron en un sótano los tipos eran narcos estuvieron secuestrados varios días hasta que las familias mandaron dólares a uno de mis amigos le cortaron una oreja y le hicieron llegar al país una cosa de locos cuando volvieron acá él me llamó por teléfono entre lágrimas me dijo fue horrible nos cortaron nos arrancaban el pelo con las manos nos quemaban lo peor de todo era que mientras estábamos ahí siendo atados y torturados al fondo podía ver al muerto nos miraba y sonreía no sé cuánto duró la maldición si 10 o 15 años lo último que yo supongo que sucedió fue que uno falleció al volcar su lancha mientras pescaba al muerto dejé de verlo pasado cierto tiempo del chico al que le arruinamos la vida no supe nada más pasaron más de 20 años cada tanto lo busco en las redes y no puedo encontrarlo si por casualidad llegan a escuchar este programa quiero que sepan que estoy arrepentido pido perdón en lo más profundo de mi alma no merecían lo que les hicimos ya no soy un pendejo rico soy un maestro que se caga de hambre pero una de las cosas que más trabajo es el acoso escolar puede que sea mucho decirlo pero soy un sobreviviente ahora quiero hacer bien las cosas pero nunca más me voy a olvidar que mis amigos y yo fuimos malditos por un padre furioso vaya uno a saber qué embrujo hizo cuando fue a saquear esa tumba y robar cinco dedos de la mano de un muerto esta historia es real escuchas la noche paranormal en 101.5 la pop hola Héctor cómo estás soy Claudia de Bursaco en octubre del año pasado mi madre murió a los 84 años mi padre había fallecido a los 57 él me dijo a la edad que ella iba a fallecer mamá estaba en su casa se puso mal tuvo una neumonía fulminante por el cigarrillo tenía EPOC yo iba camino a la clínica y sentí que me dormí se me apareció mamá pero no de viejita sino espléndida radiante me dijo que estaba cansada me pidió permiso para irse le dije que ya había luchado mucho que se fuera con papá me desperté llorando y le dije a mi marido mi mamá murió dos minutos después llamó mi hermana para decirme que mi madre había fallecido cuando reconocí su cuerpo mi mamá ya no estaba me quedé tranquila y feliz mi padre era hijo de indígenas y hacía magia tengo muchas cosas vividas y sigo viviendo gracias por todo me encanta tu programa hola Héctor ¿cómo te va? si Juan te cuido la bronca te cuento de que donde yo trabajo aparece una criatura un nene que tendrá unos de 8 a 10 años peticito ojito celeste hay un rubiecito que solamente te mira no te dice nada se ha aparecido por tres de nada en la cocina hola Héctor soy Alexis soy nuevo escuchando tu radio mi historia sucedió en 2010 en un viaje a corrientes con mi hermano su amigo y la familia de su amigo fuimos a la casa de un familiar que vivía en el medio del campo cuando llegamos era todo lindo hermoso pero a la vez aburrido al segundo día mi hermano se iba a casar al monte estábamos a 10 kilómetros me llama para que vaya y antes del anochecer volvemos esta vez agarré mi caña de pescar la mochila y algo para picar eran alrededor de las 19 se hizo de noche mi hermano con su amigo no tuvo la mejor idea de decirnos que nos quedemos hasta que amanezca yo me quería volver pero me convenció pasadas las 22 de la noche empezamos a contar historias de cuando éramos pibes las cagadas que hacíamos lo que hacíamos para ir pescando ¿no? a lo lejos se escucha un chiflido como que alguien estaba en el lugar también yo todo asustado lo miro a mi hermano como diciendo ¿qué fue eso? él me mira y me dice no de bola tranquilo yo sigo con la pesca al rato pero los chiflidos eran cada vez más frecuentes y se escuchaba algo cada vez más cerca el amigo de él agarra la escopeta que había cargada y para ausentar quiere disparar al aire el disparo no sale se asustó en ese momento agarramos las cosas que habíamos traído volvimos cuando salíamos del monte se escucha que alguien nos perseguía empezamos a correr asustadísimos llegamos a la casa y el pariente del amigo de mi hermano me dice ¿qué pasa? ¿los corrió el pomerito? sí le dije y se rió yo les avisé que no tenían que ir al monte de noche porque él protege a los animales y no se banca a los que cazan el amigo de mi hermano agarró de nuevo el arma tiró un disparo y cuando sale el tiro la escopeta se rompe por la mitad algo que era imposible de creer saludos tengo 26 años y este programa lo conocí gracias a un compañero de laburos llamado Miguel alias el Totti González un abrazo viví al aire una nueva hora en 515 son las 11 de la noche estás en la pop una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchás la noche paranormal voy a ir con Cris que está en vivo con nosotros hola Cris ¿cómo te va? hola ¿cómo estás Héctor? bien por suerte bueno te quiero escuchar quiero escuchar tu historia bueno te la hago en resumen justo le estaba contando a mi lleno la historia de mi cuñado fallecido ¿no? él falleció como que le sorprendió la muerte murió de neumonía te estoy hablando 25 años atrás sorprendió la muerte bueno pasó todo el velorio todo y de repente se sentían en el techo se sentían que caminaban que corrían acá en mi casa en ese momento yo estaba casada con el hermano y no sabíamos qué era si eran los gatos o qué y sentíamos todo el tiempo la caminata la caminata como desesperado en el pasillo de casa un día salgo y lo veo de traje ¿cómo lo viste? con la mano en los bolsillos lo veo a él lo veo a él ya no como de carne y hueso lo viste como si estuviera vivo sí como si estuviera vivo lo veía y se sonreía y con las manos en los bolsillos y todos los días era lo mismo y yo me entré a desesperar entonces preguntando preguntando una persona no me acuerdo en ese momento quién era que me dijo yo justo me iba de vacaciones a Mar de Ajó en ese momento y me dice andar el 31 de diciembre al muelle del Mar de Ajó y pedirle a la reina del mar la Estela Maris que le dé el descanso y que se vaya con ella entonces hice eso no brindes nada anda hasta el muelle y hacelo bueno lo hice le pedí con todo mi corazón porque lo queríamos tanto bueno terminó esa noche y volvíamos para el departamento y yo tenía muchas ganas de ir al baño entonces le digo al papá de mis hijos le digo dame la llave porque no aguanto dame la llave es que no aguanto abro la puerta del departamento y lo veo en la escalera ay Dios en la escalera del piso de arriba con una mano en la escalera y con una mano saludándome como diciendo pero una sonrisa tan preciosa saludándome como diciendo ya me voy y bueno eso fue el último día que lo he visto y que por suerte descansó creo yo claro a partir de de este ritual que hiciste exacto exacto gracias por contar pero fue muy sí una historia triste pero linda a la vez porque él se fue contento emocionante che te mando un beso grande yo también te mando un beso y siempre te escuchamos con los chicos gracias desde tortuguitas gracias un beso para todos cuídense chau chau bueno chau se están dando en esta noche de martes 4 de julio que además en muchos lugares está lloviendo tormenta eléctrica lo que es como espectacular la noche paranormal de hoy mucha sincronicidad con estas historias de seres queridos que se van o que no se quieren ir ayer hablábamos de algo parecido y de estos rituales que en definitiva terminan ayudando a elevar a que se eleven esas almas Héctor buenas noches te cuento esto me pasó en mayo del corriente año yo a veces trabajo de seguridad y me tocó trabajar en la facultad de Pilar en el turno noche porque se estaba por hacer una exposición y teníamos que vigilar que no entraran de noche se comenta que en ese lugar hubo un asilo de ancianos que se prendió fuego luego hubo un loquero y por último una granja de rehabilitación una noche estábamos haciendo el rondín y en la oscuridad a lo lejos vimos unas sombras con mis compañeros fuimos a abrir y no había nada así durante cinco noches después de la quinta noche terminó mi turno y volviendo a casa en colectivo me duermo y en un sueño la veo a mi madre fallecida y me dice que a la noche siguiente no me presenta a trabajar que falte esa noche que falté una compañera fue poseída por el espíritu de la dueña antigua del terreno diciendo que no quería a nadie ahí y que si no se iban del lugar iban a morir todos prendidos fuego soy Demián de Lomas de Zamora y mi historia es real Héctor y gente paranormal una de mis experiencias fue en una noche de trabajo con un amigo hacíamos mantenimiento en un viejo edificio donde funciona la asociación italiana estábamos decorando para un evento serían las dos de la mañana el salón se dividía por una puerta va y ven estábamos arriba de la escalera veo a una persona parada en la puerta le digo a mi amigo vino llamémoslo Pedro para no dar el nombre por respeto quien era en ese momento el presidente de la comisión veo que se va para el baño siento el ruido de la puerta del baño lo voy a buscar para preguntarle si le gustaba como estaba quedando y no había nadie en el baño al otro día cuando llega la secretaria y le comento lo sucedido me dice que era imposible que hubiera venido anoche porque esa noche aproximadamente a la hora similar que vimos la imagen había muerto el padre de esta persona unos días después trabajando arriba del techo encontramos una puerta de acceso entre el cielo raso y el techo un espacio donde entraba una persona parada eran esas construcciones viejas encontramos un nido de 10 huevos de gallina duros solidificados adentro y una lata de café y aceite de muchos años nos dijo una persona muy antigua de ahí que se decía que hacía muchos años habían escondido personas que escaparon de la segunda guerra mundial provenientes de Italia estas cosas encontradas fueron informadas salieron en una nota de una revista de la sociedad italiana nunca más hubo eventos paranormales soy Daniel y esta historia es regal me voy para San Rafael Mendoza porque está Analia en vivo con nosotros hola Analia ¿cómo te va? hola ¿cómo estás Héctor? bueno les cuento rapidito yo hace 20 años bueno empecé a estudiar todo lo que es Tarot y todo y estaba estudiando para hacer el tercer nivel de Reiki y bueno estaba en este proceso de estudio ¿no? y de golpe siento en mi cuerpo como si algo me quemara tanto en los ojos como en la espalda ¿sí? digo ay me picó algo digo ¿qué me pasó? me saco la remera me miro al espejo cuando me miro tenía tres líneas acá en los ojos y atrás en la espalda parecía como un círculo con unas rayas a todo esto llamo a mi papá que es médico le digo mira papá algo me picó porque sentí ahora ya no me duele me voy para la casa de algo en el consultor y me dice bueno te pongo un cortico de venir estamos con mi mamá mi mamá me entra a sacar fotos dice nena ¿vos no te acostaste arriba de alguna manta arriba de algo? dice porque parecen dibujos entonces empieza a sacar fotos y sí realmente eran dibujos como dibujados como una beidome roja ¿sí? era el círculo con el símbolo de la paz ¿sí? tres rayitas y una patita líneas alrededor del dibujo y en la en los ojos no se me fueron ni con cortico de nada eran dibujos sí solo a los dos tres días desapareció todo de golpe yo me maquillaba porque no quería era parecido un indio a todo esto en ese momento yo estaba saliendo con un chico ¿sí? y él agarra esas fotos que le había dado mi mamá y se las da un cura entonces bueno vienen y yo bueno no tenía ganas de compartir las fotos pero bueno vienen y me empiezan a indicar que bueno te hacen preguntas y todo eso ¿cómo? porque pensaron que eran estigmas lo que llaman claro, claro pero eran símbolos claro y me dice ¿qué estás haciendo? no le digo yo sí canalizo soy vaga medio unidad y todo eso pero nunca me había pasado una cuestión así entonces dice no, bueno fijate si se repiten estas marcas y nos avisas por supuesto nunca avisé las marcas en situaciones por ahí de miedo o cuando tengo alguna situación que estoy muy preocupada ¿sí? aparecen oíme aparecen esas marcas y ¿qué aviso te dan? o sea ¿cómo las interpretás? digamos para vos ¿qué significan? ¿qué aviso te dan? protección total o sea primero la primera vez que me aparecieron porque eran dibujos muy eran muy grandes en la espalda y sobre todo en la cara me asusté digo ¿qué pasó? sí traté de lavarme y todo digo no me manché me picó algo y todo eso pero después yo empecé a ver cuando me aparecían en situaciones de estos o cuando estaba más ansiosa o estaba muy preocupada por alguna situación o dolorosa y eso aparecían las marcas ¿sí? y después bueno cuando yo seguí estudiando me fueron diciendo que es una forma de protección ¿sí? que las deje ahí y pero si me salían en las manos estos curas me dijeron que si me salían acá ¿sí? las muñecas esas líneas en las manos que era como sanación que yo podía sanar que yo les avisara ¿sí? que tenían como historias claro que yo podía sanar te puedo preguntar si te puedo preguntar si vos en este tiempo desde que fuiste consciente de esto que estás relatando tuviste la oportunidad de sanar a alguien y quedan bueno en realidad yo lo que hago hago recta y distancia ¿sí? trabajo por ahí con niños enfermos ¿sí? acepto eso ¿sí? y acompaño gente por ahí con enfermedades terminales lo hago gratuitamente pero no es que yo los busque sino mi sana es de casa te eligió a vos la divinidad te eligió a vos en realidad a ver yo siempre lo sentí esto de de sentir estas almas y eso y lo ha sentido la gente o sea no es que lo sienta yo nada más si la gente que está al lado mío yo hago que lo sientan también claro ha pasado que el portón de mi casa se habla por un número por bluetooth y desde el bluetooth sale hablando gente ¿sí? y lo escuchan todos como voces distorsionadas donde a mí no me asustan pero por ahí el resto que van el auto sí en realidad no me voy a decir ay es sanado pero porque los médicos son los que sanan ¿no? no, no por eso te lo pregunté con todo el respeto a mí también me pasa lo mismo que estás diciendo vos o sea a mí no me gusta hablar de sanación porque hay médicos hay medicina hay gente que se mata estudiando y da la vida pero sí creo en los milagros sí creo en los milagros sí y sobre todo en las energías y cuando uno intenciona y bueno me pasó hace poquito con un nenito enneo que no nació ni de seis meses ahora le dieron el alta hace dos meses y por casualidad yo me encuentro esa mamá en un mi papá estaba internado tiene una enfermedad mi papá estaba internado lo voy a ver y me encuentro a una chica llorando en el ascensor y yo siempre dije ¿por qué no le pregunté? ¿por qué no le pregunté? y me quedé con eso después a la semana me encuentro con un señor que conocía que resulta que era el suegro de esta chica y su nietito era el que estaba internado y por eso la chica sí las coincidencias ¿no? lloraba era el que estaba internado enneo entonces me dice Ana y le digo tú para tú tú no eras así 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 sí a ver mandame una foto es esta bueno manda la foto del bebé porque estaba en terapia el bebé y yo le digo bueno le hacía Reiki yo trabajo con Ángeles y Arcángeles con esa sanación y todo eso pidiendo y digo bueno vamos a trabajar ahora para que le saquen el respirador y así y era decirlo y fue pasando y fue pasando por supuesto con todo el equipo ¿no? del hospital que ellos también pero bueno yo que sé esto de las marcas a mí me impactó y por ahí sí me impacta y cuando me parecen también bueno digo estoy protegida no lo uso por ahí para las fotos están ¿sí? claro pero no lo uso en ninguna religión ¿sí? claro sí 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 es algo que te dijo a vos te quiero agradecer que me lo hayas contado hoy te mando un beso grande bueno saludos chau hasta la próxima chau 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 a mí me pasa que trato de ser lo más responsable posible porque hay médicos porque no no me gusta hablar de sanación en el sentido de no me gusta idolatrar a seres humanos pero sí creo en los milagros sí creo en los milagros che ¿qué querés que te diga? te digo la verdad creo hay más historias Héctor era un día soleado como todos los días empecé a escuchar ruidos escalofriantes de mi cobertizo pero nunca le di importancia un día escuché otra vez el mismo ruido así que fui a investigar al principio no encontré nada pero justo vi que una caja se movía así que decidí ver qué era y me quedé helado con lo que vi era una figura muy alta con una cara llena de sangre así que salí corriendo de mi casa al día siguiente decidí mudarme y nunca más escuché el mismo ruido hasta ahora Héctor y Mona hoy los escucho por YouTube estoy escuchando programas viejos justo hoy por el programa en el que leíste Héctor la historia de Benjamín Vicuña yo pasé por algo parecido mi bebé nació prematura vivió tres días y falleció en ese entonces no estábamos bien económicamente y conseguimos por municipalidad en la cochería que me dieran un cajón para una criatura de un año me acuerdo y se me llenan los ojos de lágrimas fui a la morgue para retirar a mi bebé y la heladera donde estaba parecía de carnicería como si fuera poco la tenían en una caja de cartón mi hija no pesaba más de un kilo en el cajón entraban cuatro ese día hacía mucho frío Héctor me saqué los dos buzos polares y se los puse uno a la cabeza y uno a los pies no quería que por el traslado en la morguera se golpearan en el interior del féretro así con todo esto no fue lo peor lo peor fue depositarla en la tierra me dio desesperación no quería soltarla la quise abrazar esperando algún milagro pero no ocurrió gracias por leer soy Cristian de San Vicente que que poder tiene la palabra no que que poder que tiene la palabra la palabra de Cristian escrita y a mí me pasa que cuando le pongo voz a la palabra lo vivo como vos que estás escuchando recién mientras leía esta historia te juro que lo vi te juro que vi toda la secuencia y mirá que lo estaba leyendo pero vi la secuencia hasta sentí el frío de la de la heladera este programa es muy fuerte porque abre porque nos invita a abrir las puertas de nuestra intimidad de nuestros dolores de nuestros momentos oscuros la vida también duele la vida también duele lamentablemente no porque uno quisiera que todo que todo fuese felicidad y alegría pero la vida también duele hay más historias hola Héctor buenas noches mi nombre es Fernanda lo que yo te voy a contar es una historia de mi abuelo mi abuelo tenía la facultad de ver a los seres elementares él veía duendes siempre contaba que por ahí estaba mirando la tele y los veía pasar en fila del más grande al más chiquito y una noche él estaba durmiendo y sentía ruido en el placar se levantó de adentro del placar él dice que lo agarró era un duende chiquito de 15 centímetros más o menos que tenía los ojos rojos estaba como muy enojado y que como que se quería soltar y mi abuelo lo agarró y lo sacó por la ventana y después otra de las historias que él contó antes en la casa de mi abuelo en el fondo tenían una caballeriza guardaban caballos que usaban para hacer el reparto de leche y que también sentía que los caballos relinchaban relinchaban y cuando fue a ver dice que vio en una esquina un duende de color verde que tenía los ojos amarillos y que lo señalaba entonces mi abuelo se asustó y agarró una pala y se la tiró y sintió el ruido que le pegó y de ahí desapareció seguimos en la noche paranormal y tenemos el grato privilegio de recibirla porque siempre nos trae leyendas historias paranormales que hablan de nuestro país hoy nos vamos para La Rioja con una historia que no tiene desperdicio le recibimos a Azul Birenbaum bienvenida mona querida bueno gracias gracias por esa presentación el privilegio este es todo mío de estar aquí de estar aquí sí por supuesto sí nos vamos para el norte para el norte argentino para hablar de uno de los clásicos las clásicas historias paranormales que tenemos en la república argentina que las vamos agarrando de a manojos pero siempre hay que volver a esas historias de las cuales nunca nos cansamos de escuchar absolutamente bueno vamos a Villa Sanagasta que dicen que es la cuna de la Salamanca Riojana atención a todos aquellos oyentes de la noche paranormal que no conocen La Rioja o que sí pero que les gustan las historias de brujería ay mirá que tiene muchas canciones la Salamanca también sí a nivel folclórico bueno y este es un destino que en los últimos años se volvió muy turístico de hecho desde el año 2016 quienes quieren llegar al lugar y adentrarse en sus historias pueden hacerlo con mayor facilidad incluso en compañía o con visitas guiadas pero lo que sucede en esas cuevas en esos rincones no puede ser visitado en plena luz del día solamente ocurre algunas noches muchos dicen de la semana y otros del mes ni siquiera pasan con demasiada frecuencia bueno a 1600 metros de Villa Sanagasta rumbo a Huaco o a El Huaco provincia de La Rioja hay una caverna en lo alto del cerro con una enorme boca de entrada y hay algo que llama la atención apenas uno entra a esta caverna mona que es el intenso olor azufre esto no es baladí esto no es un detalle menor al diablo se lo asocia desde tiempos remotos con el azufre los lugareños dicen escuchar algunas noches música fuerte risas estridentes y además dicen sentir un irresistible deseo de entrar en las profundidades de esta cueva como les decía desde el 2016 se puede visitar este lugar pero yo les voy a contar no lo que pasa de día turísticamente sino lo que pasa de noche que muy pocos lo han podido ver se afirma que las las brujas riojanas llegan desde el Famatiná a Sanagasta donde se congrega la mayoría y después viajan a Saladina provincia de Santiago del Estero ahí se encuentra el centro nacional de los aquelarres la reunión de brujas la reunión de seres demoníacos de almas que se dan cita para divertirse para bailar para beber incluso para elucubrar maldades el rey de la Salamanca quien es el Supay que en quechua significa el diablo el señor oscuro el macho cabrío es él quien preside las reuniones y sella los pactos de todas las personas que acuden a él muchos acuden lo van a buscar para qué para que él les dé la clave de la vida la clave de la felicidad o quizás uno de esos talentos tan virtuosos que uno no entiende como algunas personas pueden humanamente llegar a hacer cosas tan increíbles y por eso se afirma que tienen un pacto con el diablo que solamente se sella con sangre la Salamanca es el refugio del demonio es su corte es su harem es el rebaño de brujas entregadas al oficio de satisfacer los deseos del macho cabrío incitan lujuriosamente a la gente con músicas sensuales con danzas con orgías también en este lugar secreto conocido solamente por los iniciados en las artes de la brujería donde los sábados por la noche se reúnen brujos hechiceros adivinos en compañía de algunos animales también se organizan estas fiestas enormes en honor al macho cabrío y se sirven los mejores manjares y las mejores bebidas y a modo de ritual van invocando a las brujas y a otras almas que pudiesen estar merodeando junto a varios demonios en el infierno hay testigos presenciales de estos aquelarres hoy en día claro no pueden decir que van que así claro porque si no se rompe el pacto se rompe el hechizo y el pacto claro no y te puede venir peor claro si el diablo te dio algún don te dio alguna clave alguna respuesta y vos contás sus secretos no solamente podés perder eso podés perder muchas cosas más claro bueno hay gente que describe este lugar como un lugar iluminado con lámparas de aceite humano donde impera un gran alboroto y el desborde y gritos descontrol y todo claro de todo de todo felicidad placeres de todo tipo parece que los participantes en estas fiestas pueden permanecer días y días y días enteros sin dormir y sin mostrar siquiera un atisbo de cansancio y después son beneficiados con algunas virtudes como la sanación por ejemplo por eso que se dice que los chamanes y las curanderas que pueden sanar a sus semejantes a las personas con tanta facilidad y que tienen amplios conocimientos en la naturaleza quizás tienen un pacto con algo del más allá algo sobrenatural también se les pueden dar dones como capacidad para el canto capacidad para la oratoria capacidad para la seducción ¿qué pasa con esas personas que uno siente que tienen una atracción que va más allá de este mundo y que todo el que pasa por su lado cae rendido qué sucede ahí hay algo raro bueno el diablo también otorga ese tipo de dones ese tipo de virtudes pero claro todo esto tan valioso tiene que ser a cambio de un pacto de sangre para iniciar el recorrido por esta cueva se debe entrar en un círculo de sal para protegerse de las malas energías del lugar después se pasa por un centro de interpretación un despacho de productos hechos artesanalmente que son esculturas que dan cuenta de la salamanca dan cuenta de este aquel arre y al final del recorrido se accede a la cueva el camino no está marcado parece que es de difícil acceso está cuesta abajo hay que tener cuidado para la gente con movilidad reducida y todo esto pero mientras uno se acerca a la entrada de la caverna hay expuestos algunos objetos extraños que hacen referencia a la brujería algunos son preciosos y claro turísticamente uno quiere sacarse fotos quiere tocarlo pero no se puede no se puede claro no se puede están muy cargados energéticamente incluso pueden estar cargados de malas intenciones claro así que por favor mantenerse lejos si uno quiere visitar este lugar se dice que las noches de viernes con luna llena desde la cueva se escuchan estas músicas estos gritos estos rituales eso sí si uno se adentra si uno es invitado por el diablo y logra hacer un pacto jamás tiene que contar lo que vio en la cueva y sabes mona como uno se da cuenta de que persona ha estado en la cueva y ha hecho un pacto con el diablo como nos damos cuenta no proyecta sombra esa persona no proyecta sombra ahí está la clave entonces uno no se suele fijar en la sombra de las personas no, no presta atención voy a prestar ahora hay que prestar muchísima más atención hay que estar atentos a ver quién estuvo haciendo brujerías allí en el norte argentino me encantó esta historia de la Rioja y la Salamanca de estas quebradas y estos encuentros con el diablo para los que quieran sugerir para los que quieran aportar leyendas de distintas partes de la Argentina ¿a dónde te escriben me escriben en arroba azulviren así me encuentran en Instagram arroba azulviren y recibo todo tipo de mensajes para la historia que ustedes quieran escuchar esto es un servicio y estoy acá para servirlas hasta la próxima adiós mandanos tu historia por Whatsapp 11 2784 1073 voy con Yane que está en vivo hola Yane ¿cómo te va? hola ¿todo bien? todo bien ¿estás con alguien, no? estoy con la bebé con Lola con Lola hola Lola hola Lola hola Lola ahí está Lola también mira estamos conectadas por Instagram mira también la camarita bueno escúchame mira porque nos sacamos fotos todo el tiempo ah ya está acostumbrada entonces ya está acostumbrada bueno te escucho escuchamos tu historia bueno esta historia es este fue muy dolorosa para mí porque fue hace muchos años hace 10 años no en realidad 13 ya 13 años una noche yo estaba en mi casa con mi marido estaba en la compu y sentí que me había que me corrió un frío muy frío por la espalda pero muy frío que me hizo así como estremecer me acuerdo que me doy vuelta y le digo a mi marido che que frío que hace miro la ventana a ver si estaba abierta estaba todo cerrado yo no me podía dormir esa noche me dormí tarde y a las 3 de la mañana me llamó mi papá para decirme que mi tía se había suicidado cuando bueno vamos a la casa de ella y todo y le pregunto a la policía a qué hora había pasado esto me dijeron que había sucedido a las 12 de la noche en el momento que viviste el frío ese frío que fue como terrible pero fue una sin explicarle porque se me erizó todo el cuerpo y yo no sabía qué pasaba no quería dormir como que sabía que algo estaba pasando pero no sabía qué era y bueno al rato me enteré de qué era lo que me había pasado y es como que tenemos una conexión muy con ella como muy fuerte porque las dos compartimos la profesión ella en instrumentadora quirúrgica yo también y pasábamos mucho tiempo juntas mientras ella vivió y desde que ella se fue de las familias yo soy la que siempre la sueña ella siempre viene a contarme algo ella siempre viene a verme pero siempre en sueño de hecho ella la última vez que la soñé me vino a decir que yo estaba embarazada que tenía un bebé que locura es este como una conexión rara porque bueno las personas que entiendan de esto me dicen que no está bueno porque ella no tuvo una muerte natural digamos claro entonces es como que no ascendió no está ascendida no está como que sigue en este plano pero pero y que la tengo que ayudar a irse pero la verdad es que no sé cómo claro como me dijeron que rece que pida para que ella se pueda elevar para que pueda estar tranquila porque no sé si será así pero dicen que cuando alguien se quita la vida no asciende al cielo digamos sino que se queda en este plano buscando paz entonces bueno no sé si alguien sabe cómo se hace para ayudar legales hipótesis porque ninguno se murió y volvió para confirmarlo pero pero sí viste hay que hay que ayudar también desde la oración o desde el ser si es lo que me dijeron que reste mucho hay que pida hay que desapegarse duele igual desapegarse pero la vida es para adelante un montón un montón porque bueno un montón de cosas vivimos juntas entonces es como que siempre siempre ahí estoy leyendo que dice que como instrumentadores siempre tenemos eventos paranormales es verdad es verdad pero sí más en los hospitales en las clínicas no me pasó tanto pero en el hospital sí ver sombras y nada qué sé yo una noche me acuerdo que yo estaba estudiando estaba de guardia hubo una urgencia durante la madrugada y vamos con las chicas siempre éramos tres de guardia vamos tipo corriendo al quirófano porque estábamos en un hospital público en San Martín o sea era un maleado ponerle algo que teníamos que correr y íbamos rápido al quirófano y pasamos por la puerta de la morgue y yo vi por el ojo de güey viste el circulito de vidrio que hay en las puertas vi una persona que caminaba o sea la vi pasar pero no me pude detener a tipo a mirar o a ver qué onda porque nada teníamos que ir al quirófano claro esto que nos golpeen la puerta en la guardia y que no haya nadie o sea escuchar gritos llantos y no había nadie no el hospital lleno constante te mando un beso te quiero agradecer lo que contaste no por favor gracias chau un beso chau 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 Lali chau Lali ahí estaban las dos che que fuerte la historia no Héctor y equipo soy Candy de Malvinas Argentinas hace poco escucho este programa de radio por recomendación de mi padre está buenísimo paso a compartirles mi historia la titulé el lobizón aproximadamente 15 años atrás me encontraba en la casa de mi prima me invitó a pasar la noche a mi casa a su casa ya que estaba sola su mamá estaba en el hospital por tener a su hermano y su papá salía esa noche alrededor de las 12 nos dormimos bueno yo me dormí de repente despierto y escucho un sonido como de grunido raro no sé cómo describirlo llamo a mi prima le digo ¿qué escuchás? me dice sí noté miedo en su mirada nos sentamos en la cama y escuchamos que corre rodeando la casa algo estábamos literalmente temblando de miedo se sentía su respiración como si estuviera muy cerca de nosotras por un segundo un silencio total y de repente comienza a escucharse cómo se golpea contra la puerta de una manera brutal mi prima empieza a rezar yo temblaba de miedo después de un rato se escuchó como un vaso cayó de la cocina solo llegó mi tío y nos contó que pasó exactamente lo mismo cuando nació mi prima el lobisón en el campo viene a buscar a los recién nacidos Héctor voy a contar mi historia esto pasó hace un tiempo quiero contarles lo que le ocurrió a mi marido Daniel año 2005 estaba arreglando su auto en un local el auto estaba levantado sobre dos críquet y Daniel debajo del auto mientras estaba debajo del auto llega un amigo a saludar él sale debajo del auto para dialogar con su amigo luego el amigo se despide y Daniel otra vez se coloca debajo del auto de repente ve una sombra Daniel sale nuevamente debajo del auto para ver quién era la persona que pasó por ese lugar y no había nadie pero lo sorprendente es que después de que él salió los críquets se resbalaron y el auto cayó al piso eso que él vio lo salvó de que no fuera aplastado por el auto Héctor este mensaje es para ustedes solo quiero contarles que los extraño mucho era mi compañía a la hora de preparar la cena pero desde hace un mes no lo puedo escuchar siempre lamentablemente estoy complicada de salud pero quiero decirles que cuando apenas pueda volver lo voy a hacer porque son una sana adicción y de verdad este programa hace bien al espíritu gracias por leerlo gracias a vos por tus palabras 11 27 84 1073 11 27 84 1073 ese es el whatsapp paranormal podes mandar un audio una historia la podes escribir hay un mail también trasnoche paranormal arroba gmail.com te espero ahí trasnoche paranormal arroba gmail.com hay más historias hola como están soy Tiziana de Loma de Zamora bueno hace un mes fuimos a Santa Teresita eran las 3 de la madrugada y yo me estaba por dormir cuando de repente el marido de mi mamá agarra y dice miren eso lo que está ahí cuando me levanto los ojos de miro para ver que era era una persona parada al costado de la ruta buscando algo agachado viste miro para los costados a ver si se lo había rotulado o algo no había nada ni un auto ni quisieron una moto nada era una estrella de madrugada y plena oscuridad todo oscuro en medio del campo así que bueno nada eso era mi historia para contar saludos y estaba muy buena la radio en estos últimos días con la decisión laboral de los intrusos que terminó siendo una anécdota mucha gente me empezó a escribir yo probablemente haya pasado por unos días y esté pasando por unos días de mayor sensibilidad por lo cual decidí reconectarme con mi historia ¿no? como recibo muchos mensajes de persona que me tira buena onda o que celebra esto de estar siempre sonriendo de dejar una palabra de aliento ayer les hablaba también en la noche paranormal sobre cómo fue que me decidí por esta profesión por la locución y esta tarde salí a correr y me vinieron un montón de momentos de la vida que quería compartirles no tengo el título de esto que les voy a contar pero podría ser la vida también duele la vida también duele aunque uno no quiera la vida va a doler en determinados momentos y yo pensaba que que tengo esta personalidad de de tirar buena onda de reírme de de desdramatizar de relativizar de reírme de mí también por todo lo que la vida me dolió hasta acá y sé que probablemente va a haber otros momentos de dolor cuando las semanas anteriores me me entrevistaban mucho por la ida de intrusos y me preguntaban esto de te vas por qué te vas y esa pregunta de por qué te vas y está espectacular lo que estás haciendo por qué te vas si si brillás y ese tipo de cosas uno no se va porque no le queda otra es una decisión y yo le decía el otro día a Flor de la B cuando cuando me dio unas palabras tan lindas en lo que me dijo de sentirse protegida me recontra sorprendió con lo que dijo y fue un una avalancha de afecto que no esperaba pero yo pensaba que la que la vida me dolió muchas veces a mí hacía memoria hoy mientras corría y escuchaba Coldplay que yo me voy de los lugares porque el primer lugar del que me fui fue mi casa en la que nací a los 17 años el clima ahí adentro era infernal no no doy detalles por respeto a mi familia pero y me fui el primer lugar del que me fui la casa en la que nací no me sale decir mi casa porque con con los años descubrí que ni siquiera mi casa es el lugar en el que estoy viviendo ahora que el hogar que uno puede construir es uno mismo que que la casa la construye uno donde sea mi casa el lugar en el que nací fue el primer lugar del que me fui 17 años y a laburar a construir la vida después vinieron otros momentos de dolor digo la vida te enseña a ser desapegado o por lo menos a transitar la pérdida desde un lugar de aceptación total cuando cuando me rompieron el corazón cuando alguien a quien yo amaba me dijo no te amo más la vida duele porque no queda otra que aceptarlo y ojo esto no es para hablar mal de esa persona ni de ninguna persona porque el amor se puede ir y está bien y también me podía haber pasado a mí como me pasó en otras oportunidades con otras personas así que no tiene que ver con la persona de hecho quiero muchísimo a toda la gente que formó parte de mi vida y a algunas en particular las quiero más todavía ahí duele cuando se te rompe el corazón duele dolió cuando cuando la muerte aparece duele la vida también cuando aparece la muerte de otro cercano no sé por ejemplo un padre duele ahí duele yo iba todas las noches o muchas noches no voy a mentirles no iba a todas o muchas noches iba a cuidar a mi papá al hospital acompañarlo la vida duele cuando un médico te dice mira loco no se puede hacer nada más entonces yo decía bueno pero qué qué puedo hacer nada acompañarlo a irse la vida duele cuando ahí vos te empezás a despedir de la persona y la persona está viva la vida duele cuando se muere yo iba casi todas las noches a acompañarlo y el día que fui sabiendo que ya estaba muerto fue tremendo todo el recorrido entrando al hospital era lo mismo que había hecho siempre pero ahora él estaba muerto y lo vi lo vi un segundo porque no quise verlo mucho más pero lo vi tengo dos o tres fotogramas de de mi papá muerto la vida duele ahí la vida duele cuando te entregan las cenizas de alguien en este caso yo solo lo experimenté tan cercano con mi viejo la vida duele ahí duele pero la aceptás también porque forma parte de esta vida que estamos teniendo la vida duele cuando te dicen que no che no no a mí me han echado de laburos me han echado porque no por mí en lo particular sino porque cambiaba totalmente en ese caso no en la radio cambiaba de frecuencia bueno chau se quedan afuera duele ahí la vida duele cuando te dicen que no ayer les contaba esto de no aprobar el examen de ingreso duele no te dicen uy duele la vida ahí duele la vida duele y a mí me dolió un montón cuando estuve enfermo cada vez que escucho ahora lo de Silvina Luna lo de lo de los riñones que no le funcionan y lo complicada que estaba más allá del tema del cirujano este a mí hace a mí me pasaron dos cosas de salud graves hace 14 años me empezó a doler un oído el oído izquierdo el oído el oído izquierdo se me tapó el oído empecé bueno me pusieron gotas fui al especialista no encontraban qué pasaba no tenía nada me observaba me dieron antibiótico y cada vez escuchaba menos hasta que en un momento dejé de escuchar de un oído imagínate lo que significaba para mí que más allá de que hablo es importante escuchar bien y en un momento la vida duele porque me hicieron una tomografía de cabeza y la médica que me ordenó la tomografía me dijo bueno estás preparado para que aparezca cualquier cosa como cáncer ponele y ahí posta la vida duele gracias a dios no fue por ese lado lo que tenía después me curé pero ahí dolió la vida o sea me di cuenta que me o sea tuve como certeza de mi propia muerte y hace poquito en la pandemia apenas empezó la pandemia en 2020 un día me descompuse fui a la guardia me dejaron internado mis riñones por eso decía lo de Silvina Luna habían dejado de funcionar se habían puesto en pausa y tenía la creatinina muy alta en un tipo tres puntos y medio algo que es altísimo me acuerdo que lo normal era cero nueve y me internaron y no podía ir al baño o sea no podía orinar estaba todo hinchado y me dolía todo y en un momento en plena pandemia los médicos nadie me podía ir a visitar los médicos con toda la escafandra esa de astronauta me sacaban sangre del dedo cada tres horas para ver que los valores no se dispararan el médico me dijo no te puedo dejar ir porque te puedo dar una CV es muy alto lo que tenés las toxinas estaban en sangre no podía orinar los riñones no funcionaban y en un momento me dice mira Héctor te vamos a tener que hacer diálisis la vida me dolió ahí y me vi solo en una cama de hospital conectado con suero me sacaban sangre cada tres horas todavía tengo en los brazos los moretones porque claro fue demasiadas veces en poco tiempo ahí dolió la vida y tuve miedo como Ey se va a terminar esto bueno yo siempre me aferro a la divinidad no me gusta decir tanto Dios sino la divinidad y y después todo empezó a funcionar se ve que tiene una bacteria nunca me terminaron de explicar bien que había pasado pero estuve una semana internado y eso me enseñó un montón de cosas me enseñó que la vida nos va a doler pero que está en nosotros transformar el dolor en algo positivo primero para nosotros y después para los otros ayer o antes de ayer hablábamos en la tele en canal 26 sobre la independencia y yo decía que me siento recién ahora los 44 independiente del amor de no tener que estar en pareja para sentirme pleno feliz y contento porque también descubrí en todos estos momentos de dolor en los que viví y otros que ahora no les estoy compartiendo que solo nos tenemos a nosotros va a haber otra gente que nos va a acompañar pero los que nunca nos tenemos que abandonar somos nosotros a nosotros mismos ¿bien? y a partir de ahí la vida la vida es hermosa ¿no? o sea yo siempre hablo de una felicidad constante en lugar de la felicidad son momentos para mí el dolor son momentos y la felicidad vuelve a ser la constante entonces les quería decir esto todos podemos transformar la vida en algo un poco mejor en función de cómo nos tratamos de cómo nos cuidamos a nosotros y de cómo salimos al mundo a dar lo mejor de nosotros a los demás porque la vida a todos nos dolió les conté en mis historias para que vean que yo no bajé de un plato volador sin ningún momento de dolor pero en ningún momento me aferré al dolor como como sufrimiento como víctima como la vida es así y y trato y sigo tratando de transformar ese dolor en algo positivo para los demás tengo la gracia o no sé el regalo de la divinidad de que o de Dios de que mi voz mi manera de hablar las palabras llegan porque ustedes me lo hacen saber y bueno quería aprovechar este tiempo y ese don que me regalaron bueno don que me regalaron es redundante no bueno este regalo para para ponerle palabras a esto que que nunca conté pero se los quería compartir la vida duele pero nosotros podemos transformar el dolor en en sonrisas y en acompañar les mando un beso quédate con Héctor Rossi en 101.5 la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición feliz día Héctor y feliz día son dos voces excepcionales son muy buenos locutores los dos que pasen un lindo día ya un final de noche un abrazo un beso para los dos hola Héctor Rossi la verdad que con lo que acabas de decir te ganas más mi admiración felicitaciones sos sos un grosso 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 sos único Rossi sos único hola Héctor y Mona saludo para ustedes y para todo el equipo de pop soy Marcelo Caminero de Santa Fe en este momento estoy en zona franca La Plata esperando para para cargar el día mañana como siempre escuchándolos siguiendo la pop y a su programa trasnoche para normal hace mucho que los sigo que los escucho así que un abrazo grande feliz día locutor para ambos saludo para un amigo Leo Michelu que está en Mendoza descargando así que buenas noches y excelente programa hola Héctor feliz día para vos y la Mona y para todos los locutores del mundo besito feliz día bravo que éxito Dios mío ya no decimos más que vuelva Carlos no no digamos además volvió me contaron que hay un quilombo Carlos Menem ¿no estamos hablando? bueno como no escúchame no me contaron pero no era doble no era doble era uno solo yo aprovecho y de paso me lo pongo en el lugar porque se me corre oíme ay no está muy bueno por eso a medida que uno va creciendo los testículos crecen ¿en serio? y se te alargan como Asilio Solán no tanto a mí no tanto todavía el escroto lo tengo firme pero arrugado abajo no no me gusta esa imagen no te va a gustar no me gusta son feos los órganos masculinos algunos sí algunos no el pen es lindo mirá como le salió la visita que es lindo el testículo no te la remota estéticamente no es más linda la valla a mí me gustaba el cuerpo del hombre pero sé que o sea en un 90% gusta más el cuerpo femenino en general hombres y chicas a mí me gusta el cuerpo masculino qué sé yo puedo decir mi opinión no porque sea hetero me gusta más mi opinión es esta te gusta la vida no mi opinión es esta hay vaginas espectaculares y otras que te dan miedo que es de un monstruo de película ¿sabés cuando descubrí ¿sabés cuando descubrí eso? cuando le sacaron una foto a Paris Hilton bajándose del auto y tenía todo el capullo para afuera yo no sabía que existía eso me da miedo todo lo de adentro así como para claro para afuera como un una planta carnívora una planta carnívora yo pensé que era todo es oposta y lo mismo pasa con los miembros ¿tuviste muchas flores así? la verdad que no quiero agrandarme pero miembros vi menos miembros vi menos porque vi alguna vez pero las películas no está bien pero las películas en la vida real en un vestuario alguna cosa alguna vez me tuve una stripper no una stripper no vi yo no pero lo que lo que sí vi es que hay miembros que que están que son que son lindos y otros que son horribles que son monstruos ay yo nunca vi un monstruo yo vi eso sí lo vi en una película hueso de viciosa no vi en una película un miembro que estaba como encorvado raro la curvatura iba para abajo porque hay muchas formas eso me dio miedo es el miembro perdón la gente que tenga ese pene es el miembro camello no para camello nunca lo vi era grueso tronco tronco grueso pero iba de mayor a menor la grositud que raro era como una nariz como una nariz de monstruo elefantitis pero para abajo y eso rígido para abajo horrible horrible de verdad para la forma lápiz existe en mi pene así sí y cómo escribe dale tarada pero la tinta de verdad es bastante como prolijo así como explica Héctor después creo que banana existe también no me acuerdo ahora la forma banana para la derecha pero hay como 6, 7 modelitos hay 7 modelos yo tengo el mío es agarra el celular y busca la forma no porque yo me lo comparé eso sí lo pude ver claro no me pasaron dos cosas primero vi mucho porno y entonces empecé a darme cuenta que el mío es estándar claro en todo sentido en todo sentido el de porno necesita un tamaño especial esto fuera de todo joder claro pero en la película yo me doy cuenta ¿sabés dónde me doy cuenta? no en la comparación en la distancia desde la base del miembro hasta el glande pero yo comparo para darme cuenta si estoy bien o no o si estoy en carrera comparo la distancia que hay desde el cuerpo del tipo hasta el glande y el ancho del cuerpo digamos me puedo dar cuenta si es muy flaquito parece mal no si es muy flaquito parece una investigación seguí lo que estoy diciendo la persona de perfil parece más largo exactamente y vos te das cuenta por ejemplo yo he visto miembros de hombres musculosos que lo tienen más pequeño que yo pero es perspectiva no, no, no es perspectiva te das cuenta por esta misma razón que te estoy contando vos ves el ancho y el largo y te das cuenta no, mira acá estoy mejor yo después vi a otros que dije no, esto es gigante esto es gigante pero a lo que iba es esto el mío es estándar tiene una curvatura pero hacia arriba una cosa mira yo no sé si queríamos saber esto y me dijeron no, pero yo quería contarlo hoy gracias y me dijeron algunas personas con las que estuve en algún momento es más fácil no, me dijeron dos cosas primero menos mal que lo vino Julia Cerruti para la cámara me dijeron tres frases me dijeron tres frases qué linda es ya lo contaste una vez no, me dijeron che, qué rica no, no sí, lo contó pero qué son ni tortaza no, pero yo no yo no llego a probarme o sea, qué rica eso me lo dijeron el 99,9 punto número dos pero sin en algún momento comías ananá antes en algún momento de la acción venía che, pero qué rica y sí debe ser la verdad que te tengo que creer te tengo que creer otra que me dijeron porque soy Héctor Rossi es che qué linda viste bueno, bueno, bueno y por último no me lo dijeron no me lo dijeron antes pero me lo dijeron después sí che hay una posición que con esa forma de miembro es más favorable es espectacular porque al toque la mujer llega claro y yo no tengo que hacer nada pero es para arriba tiene una leve curvatura hacia mi ombligo ah, curva es una ahora que lo dice así Héctor curva es otra y después tengo muy tengo muy no sé si contarlo bueno también hay algo en el glande ay, 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 ay y no sabes lo que es mal que me pone esa palabra en función del cuerpo cavernoso del glande que tiene la protuberancia como el hongo eso también ayuda un montón la cabela pero ¿y circuncidado o no? no, no lo tengo ¿querés circuncidarte? no, no, no necesito estás bien estoy perfecto porque además me sentiría desprotegido claro, dicen que tienen menos sensibilidad los circuncidados hay un momento donde creo que es la experiencia y la vejez o la adultez mejor dicho que perdés la sensibilidad que tenías cuando eras más joven yo ahora perdí una sensibilidad que antes tenía ganaste otra por ahí claro, no pero una sensibilidad dolorosa perdí gané una sensibilidad este ¿nunca estuviste al límite con el frenillo? se me rompió a mí una vez ay, no debe ser doloroso que no se diga no sabes la cantidad de sangre que me salía ah, pensé que no, no tuve que cortar todo y llamar a la ambulancia veinte años tenía estaba con una chica los dos de veinte años ¿no? ¿oralmente? no, no con sexo en coito sí, en coito pero en un momento determinado movimiento fue tan tirante fue la situación que yo dije che, empecé a sentir algo caliente digo, ¿qué pasa acá? me muero no tenía sensibilidad porque cuando estaba en ese momento perdés la comida che, mirá era una cantidad de sangre te lo juro que me asusté dije, chau me muero desangrado se me rompió pero eso porque mucho fue mucha fricción con mucha fricción horas también se puede hacer pequeños ajitos y me quedó la herida me quedó la herida tengo el frenillo ahora tenés una herida en el a ver tengo el frenillo mirá no sé, recupera eso Rosy tengo el frenillo ¿ves? ay, qué impresionante cómo te quedó a ver, para un segundo qué pesada guacho lo que pasa es que y tengo y tengo como una herida pero que yo no yo no me la veo porque está del otro lado pero a veces cuando doblo cuando doblo veo ah, mira es una herida de guerra está bien queda bien lo que me pone muy mal es cuando se fracturan no, eso no ya me sale de gracia querida no se puede fracturar eso es mentira sí, no es no es un hueso obviamente pero como que se quiebra no, no pero está tengo un mal movimiento no, algo mal están haciendo no saben lo que están haciendo no, en una subida y bajada capaz pero eso me pasó un montón de veces pero no se llega a romper y así es como un duele sí el postal duele es como si hay gente que se le llega la sensación es como si te tomaran el pulgar y te lo tiraran para atrás ay, no, eso es ay, ya, pará ¿cómo hacés como hacías antes? ah, ah, ¿cómo es? no, no lo había se quedó de ahí ah, ah, ah se quedó de ahí ¿viste? yo sabía las onomatopeyas de intrusos eran más sexuales en realidad ah, ah ¿sabés qué Pampito el otro día me dijo eso? ese, ah que hace espectacular te lo juro solo él, solo él como me están extrañando en intrusos, eh sí, yo también hoy lo vi y me parece que faltaba está Basalo tu amigo Basalo se va a estar Basalo no sé si lo pusieron en definitivo si lo están probando o va a ser momentáneo o momentáneo bueno le mando un abrazo a Sebastián a quien conozco hace mil años y es y también fue parte de intrusos en algún otro momento no intrusos fue un programa que hizo Horacio Cavac que se llamaba Intocables del espectáculo no, él me dijo que estuvo en intrusos por eso te lo digo es un mentiroso Basalo uy no estuvo en intrusos no estuvo si hay alguien que sabe la historia de intrusos no, no estuvo él hizo un programa que se llamó mirá, te lo cuento rápido con Rinaldi porque eso siempre jodía si, estaba Rinaldi pero no era intrusos en 2004 y Jorge Rial que trabaja en esta empresa no me va a dejar mentir beso Jorge en el 2004 Rial pasó a la noche hizo intrusos a la noche yo fui con Jorge a intrusos a la noche y al mediodía América decidió poner un programa parecido al que llamó Intocables del espectáculo otro proyecto Horacio Cavac Beto Cacela estaba Ventura Rinaldi y Basalo era el locutor de Intocables del espectáculo Basalo ahora recién ahora nunca fue original de intrusos nunca estuvo recién ahora bueno ni reemplazo hizo ni dos horas ni reemplazo tampoco yo a él si lo reemplacé en ese programa bueno yo que se no trabajé mucho con él lo reemplacé dos veces a Basalo en ese programa a mi no me cayó mal de hecho hay un video en Youtube que yo subí en mi canal de Youtube donde me trastorre bien Cavac que bueno ahora si tenemos un locutor de verdad era como un chiste para Basalo tenían un programa con Beto Cacela y Cavac no? claro algo delicante no después hicieron Crónicas Picantes y ahí contaban historias paranormales sabías no me acuerdo si la tengo que volver a ver a Beto le gustó lo paranormal muchísimo Cacela cuando estaba en esta radio me invitó un montón de veces a mí cuando yo ya hacía la noche paranormal a mi ex pareja Mayra trabajó con Beto de locutora le mandamos un beso y muchas veces vine a saludarla y Beto y Beto re generoso es casera es Tíctor pasá pasá hacelo pasar al pibe Rossi pero a todos y Milton ah si hacelo pasar al pibe Rossi que cuente un par de historias y no lo puedo creer es impresionante yo no soy Milton es impresionante lo que contás pero tenés la cadencia que bien hay que volver a verlo hay que invitarlo a trachar Gracias Gracias